Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el país, la ciudad o el pueblo que te encuentres. Hoy, 2 de diciembre, 2023, ha sido un año de esos años que en alguna parte de tu vida, en algún rincón del mundo, lograste cumplir de todos los 12 sueños, las 12 metas, los 12 objetivos que te trazaste, que hayas cumplido uno. Vamos por buen camino. Si cumpliste dos, pues bien. Si cumpliste tres, si cumpliste cuatro, si cumpliste cinco, pues dale. Y si por algún motivo no lograste cumplir ninguno, pues no te preocupes. Lo que sí tienes que hacer a partir de este momento es ocuparte. ¿Ocuparte de qué? De que todos tus sueños se hagan realidad. ¿Por qué? Porque si Dios te dio la capacidad de soñar, también te dio la capacidad de hacer tus sueños realidad. Mi nombre es Gloria Mora, soy diamante bronce, resido en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el pedazo de cielo que escogió Dios para dar esa grandeza que todos lo necesitamos, como es la pasión. Te voy a contar un poquito de mi historia. Mi historia nace con una sola propuesta, salud de mi hijo. Número dos, ¿sabes qué pasó? Que en esa propuesta logré encontrar, logré estabilizar un problema de salud de mi hijo que no había resuelto en siete años de tratamientos, de programas, de procesos. Resultado cero. Cuando alguien me dice, esta es la solución para el problema, estaba en la misma posición que tú, ajá, cómo no, otro producto más del mercado. Entonces, cuando te pasa eso, tú dices, es verdad, pero ¿qué pasó? Ocho días, quince días, treinta días, mi hijo no tenía crisis. Han pasado dieciocho años y mi hijo no tiene ningún problema de salud. Eso es ganancia. Eso se llama ganar, ganar. Pero el éxito no queda ahí. Cuando me hacen entender que en vez de yo poder atender a cinco, diez, veinte, treinta pacientes a lo mucho en el día, podía triplicar, cuadruplicar esa cifra que yo podía atender a cien, doscientos mil, diez mil. Y yo en mi cabeza dije, ajá, cómo no, por dónde o cómo, porque no entiendes. Y uno de los problemas más graves del ser humano, ¿sabes cuál es? Que la gente no hace redes de mercadeo, no es porque no quiere, sino porque no entiende. Asegúrate de entenderlo bien. Es lo que a mí me pasó. Cuando logré entender, mi vida cambió. Cinco años me hizo falta para lograr lo que ni en veinte años había logrado. Si eso quieres que te pase a ti, pues simplemente presta atención, presta atención a las historias de vida, presta atención a la gente que te va a estar compartiendo paso a paso qué tienes que hacer para alcanzar la grandeza. Así es que, embajadores en acción, esta sala te da la bienvenida a ti. Si estás por primera vez, pon tu país, el lugar de donde eres. Si dices que estás por primera vez, pon invitado de quién eres, ¿sabes por qué? Porque es donde te vamos a hacer ese reconocimiento, que te sientas como en casa, que te sientas en familia, porque eso es lo que somos, embajadores en acción. Somos una familia, todos trabajando para uno y uno para todos. Así es que prepárate para este banquete, porque este banquete va a despertar ese gigante que tienes dentro de ti. ¿Sabes por qué? Porque a veces solo una historia puede hacer el cambio en tu vida. Disfrutar de las vacaciones con tu familia, pagar la cuota de tu casa que te falta, elegir el coche que tú necesitas, pues todo eso y más estarás aprendiendo. Pero hoy, en esta sala, ponte en acción, ponte en acción. Su nombre lo dice, a ponernos en acción. Y para ello, vamos a dar la cordial bienvenida a una mujer a quien admiro mucho por su tenacidad, perseverancia, constancia, lo que tú quieras llamar. Que no mira los obstáculos, solo mira al frente que hay oportunidades. Así es que aprende de ellos. Y con nosotros, nuestra gran y querida amiga, bronce, desde Perú, Rocío Florian. ¿Cómo le recibimos? Primero el aplauso para ustedes, pero de esos aplausos que suenen el mundo, y ahora para nuestra gran líder. Bienvenida, Rocío, esta es tu casa. Muy buenas tardes, o buenos días y buenas noches con todos. Estoy en Perú, soy Rocío Florian, ya muchos de ustedes me conocen. Tu historia es muy similar a la mía, Gloria, y yo también créeme que te admiro, ¿no? Porque parte de yo desarrollar este proyecto de negocio por un tema económico, también mi hija atravesaba por un tema de salud. Y me quedé enamorada de los productos. Ahora, la gran ventaja que tenemos nosotros es que no solamente tenemos productos muy buenos para la salud, sino que también nuestra compañía nos da la oportunidad de poder construir esa segunda fuente de ingreso, que a muchos de nosotros, en mi caso, también me hacía falta. Bien, ahora es el momento de los reconocimientos en nuestro equipo de Embajadores en Acción. Vamos a compartir las diapositivas para poder ver quiénes son a quienes vamos a reconocer esta tarde. A ver, en Embajadores en Acción, nos toca reconocer a las personas que más invitados han traído. Quienes son Ramón Macías de Alemania, Adriana Morales de Estados Unidos, Lupita de la Mora de Estados Unidos, Luisa Valdivieso de Perú, Viviana Londoño de Colombia, Sofía Legio de Colombia, Sofía Legio de Estados Unidos, Mildred Novoa de Perú, Teresita Rodríguez de Costa Rica y Hacel Alfaro de Costa Rica. Ah, nos faltaba una. Gina Rojas de España. Y el ganador o ganadora es Anabel Peña Herrera de Ecuador. Te felicitamos, Anabel. Sigue, sigue adelante. Mientras más invitados traigas, tienes más posibilidades de encontrar a esos socios que justamente necesitas para que tu negocio siga creciendo en este gran proyecto de vida. Ahora, vamos a reconocer a nuestros colaboradores que gracias a su apoyo hacen que las cosas sean más fáciles, porque justamente de eso se trata el trabajo en equipo. A ver, ¿quiénes son? Tenemos a Roberto Cardoza de España, Elena Ayala de Estados Unidos, José Lobera de España, Sofía Legio desde Estados Unidos, Anthony Caballero de España, Asela Alfaro de Costa Rica, Dori Rubilar de Chile, María Rodríguez de España, Victoria Gómez de España, Yesenia Aguilar de España, Adelina Cansaya de Holanda, Adelina Cansaya de Holanda, Para poder en ese ya momento apoyarte a ti en cuanto a los colaboradores. Ahora, ¿quién viene? Vienen los nuevos ganadores del bono constructor del primer nivel. Y tenemos a Cecilia Bellani de Costa Rica. ¿Quién más está? Mildred Novoa de Perú. ¡Felicitaciones, Mildred! Y Margot Erazo, también de Perú. ¡Muy bien! A las tres. A nombre de todo el equipo de embajadores en acción, las felicitamos, porque eso demuestra que ustedes decidieron realizar este proyecto de negocio en serio. Y en serio es que van a ir al próximo nivel y estaremos allí para festejar ese nuevo gran logro. Ahora, ahora yo le voy a dar el pase a una gran líder. Ella es de Ecuador. Pero miren, sin embargo, por situaciones de la vida, ahora radica en Escocia. Y desde ese lejano país, ella está apoyando a muchos socios para que puedan crecer como ella lo ha ido haciendo. Estoy hablando nada más y nada menos de Joana Paola Estupiñán. ¡Felicitaciones, Joana! Y gracias por ser una gran guía para muchos. Joana, es un momento. La sala es tuya. Muy buenas noches, Rocío. Un saludo desde aquí, desde Escocia. Gracias por tus bonitas palabras. Y la verdad que me congratula estar esta noche aquí con cada uno de vosotros. Y realmente, como ha dicho Rocío, somos un equipo, somos una familia indistintamente del país donde nos encontremos, cultura, lengua, nación, religión. Aquí nos une un mismo sentir y una misma visión que es juntos edificando vida. Así que, como bien ha dicho Rocío, mi nombre es Joana Paola Estupiñán y hoy tengo el placer de compartir un primer tema que realmente va muy relacionado con cada una de las personas que nos encontramos presentes, desde las personas que vienen por primera vez a esta sala, sean socios o invitados, como también afiliados o líderes que ya están en grandes posiciones. Así que realmente es un tema que va desde un niño hasta un anciano. Así que vamos a hablar de lo que es el tema del liderazgo como tal. A mí me corresponde hablar muy brevemente de un tema importante que es lo que acabamos de decir, qué es realmente concentrarse en lo que es importante. ¿Sí? ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Es una palabra que debería estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón y valorarla, ¿no? Porque estamos constantemente con los afanes de la vida pensando en tantas cosas, pero no concentrados en lo que es verdaderamente importante. ¿Cuándo realmente empezamos a concentrarnos en lo importante? Cuando estamos enfermos, cuando estamos graves, cuando estamos en una situación de vida o muerte, allí realmente toma valor y peso esa palabra, ¿vale? De concentrarnos en lo que realmente es importante. Este es un proyecto de vida y como bien lo dice la palabra, es un proyecto de vida. Así que aquí es importante concentrarse en lo que es importante. Como vemos a continuación, muchos realmente dentro de este negocio sabemos que es importante liderazgo, sabemos que es importante centrarnos en lo que es importante para muchos a veces es nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia, un negocio, un viaje. Realmente la escala de valores de importancia puede variar de una escala a otra. Si le preguntas a un niño quizás qué es realmente lo importante es pasar tiempo con mis padres, ¿no? Y si le preguntas a un anciano quizás va a decir tener a toda mi familia junta, para unos, ¿no? Y si quizás preguntas un término medio será muchas cosas que va desde estar con los hijos hasta estar con la familia, tener un negocio, tener éxito, tener carrera. Pero a donde vamos aquí con el tema de liderazgo, con el tema de hacer este proyecto de vida es en convertirnos en líderes. Y un líder tiene que tener lo que es una visión clara, ¿sí? Muchas veces confundimos que el liderazgo es llenarnos de un sinnúmero de tareas, de múltiples tareas. Y el liderazgo es una consecuencia del desarrollo o la habilidad de tener, de poder ayudar a otros a conseguir a lograr algo, ¿sí? Cabe destacar que los líderes realmente deben de centrarse en lo que es importante. Cuando nosotros estamos haciendo este proyecto de vida es porque reúne las cualidades de lo que es importante para nosotros. Una mejor casa, una mejor economía, tener mejor salud, como decía ahora mismo Gloria, era su hijo, ¿no? Decía ahora mismo Rocío Gloria que tenía una relación muy cercana que también era la familia, la salud, el bienestar, la economía. Entonces, cuando nosotros tenemos este valor de importancia, lo que no sabemos es dónde vamos a emplear nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestro enfoque y nuestra visión. Y el liderazgo tiene que ver con tener visión pero también con reunir muchos factores a la vez, ¿sí? Que es el tener personas que nos ayuden a cumplir esa visión y nosotros también ayudar a otros que cumplan esa visión es un trabajo en equipo, no desenfocarnos por las múltiples cosas que tenemos. Ahora llega Navidad y llega Año Nuevo y llega Fin de Año y como decía Gloria, se ha cumplido las metas, se ha hecho muchos propósitos. Entonces, entramos con un afán, en una angustia, en una desesperación de querer hacer muchas cosas que no hicimos a lo largo del año, las queremos hacer en estos últimos días para decir, guau, lo he hecho, ¿no? Pero realmente el líder va más allá que es transferir visión, ¿sí? La visión es supremamente importante en nuestras vidas. Es el motor, la visión de alcanzar aquello que trasciende. Por eso al inicio pensamos qué es realmente lo importante, lo importante lo valoramos cuando estamos con un punto crucial de vida o muerte o lo valoramos cuando ya estamos enfermos o cuando lo hemos perdido absolutamente todo. Empezamos a valorar lo que es importante y por eso es importante tener una visión de un proyecto de vida y de poder ayudar a los demás. Muchos equipos se derrumban cuando sus líderes están más preocupados en actividades irrelevantes, en hacer múltiples actividades, múltiples cosas que realmente ir al foco principal que es ayudar a esa persona a que cumpla su visión y su proyecto de vida. No se levanta un imperio de la noche a la mañana, sino haciendo pequeñas acciones cada día que son las que nos llevan realmente a llegar al éxito, pero con una visión clara. Ahora, hay una diferencia entre manager y ser un líder. Un manager es aquel que gestiona y administra una serie de cosas y eso lo hacemos todos en nuestro día a día, nuestra casa, nuestro hogar, nuestras finanzas, un proyecto, un evento, eso es un manager, una persona que tiene la capacidad de gestionar muchas cosas y hacer que los objetivos se cumplan, pero un líder trasciende más allá que es llevar la visión de ayudar a una persona y allí entramos como padres, como hermanos, como amigos, como vecinos. Estamos tan preocupados con trascender, estamos tan preocupados con ayudar a los demás que simplemente el hecho de un decir un hola, ¿cómo estás? Muchas veces no se lo expresamos ni a nuestros seres queridos o a nuestras familias en otros países o otros lugares o muchas veces no somos cálidos o no tenemos la capacidad de conectar con los demás. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados en los afanes, en lo exterior, en lo superficial, más que en transferir una visión de vida y un proyecto de vida y realmente estas fechas son para poder transferir y llevar un proyecto y una visión de vida. así que como líderes que somos en cualquier área que te encuentres como padre, hijo, hermano, tío, primo, amigo, socio, líder, realmente hay que concentrarse en lo más importante. Si tú esta noche llegases a morir, realmente, ¿qué he hecho en mi vida? Eso es realmente lo importante. Así que sin más que añadirles, agradecerles, invitarles a que realmente nos concentremos en este punto de liderazgo y de enfocarnos en lo que es importante. Así que con todos vosotros voy a darle paso a lo que es a un gran líder, a una persona que desde el tiempo que la llevo conociendo es muy profesional, muy correcta, es una persona con mucha trayectoria dentro de la red, de la industria, del network marketing y una persona de servicio. Así que con todos ustedes les dejo desde Perú a nuestro muy apreciado Alberto Flores. Alberto Flores, bienvenido. Muchísimas gracias. Joana, Paola, muy buenas noches para ti, buenas tardes para todos que nos están acompañando el día de hoy en este gran evento. Gracias por esta presentación y gracias por estos, por este mensaje claro que tú nos has dejado respecto a la importancia, la importancia que tiene, digamos, el definir nuestras prioridades. Yo creo que en esencia el líder, para ser líder, tiene que poder enfocarse en las cosas que son importantes de su liderazgo, las cosas muy importantes de su gente. Como tú acabas de mencionar, un padre es líder en su familia. ¿Es líder de quién? De sus hijos principalmente. Digamos, en nuestro trabajo y en nuestra actividad somos líderes y que estamos asociados con muchas personas a las cuales debemos ayudar. Y me toca a mí en esta ocasión más allá de resaltar lo que es poder encontrar la diferencia entre importancia y urgencia y muchas veces nos hemos enfocado en urgente y no en importante, también creo que es necesario para no decir nuevamente la palabra importante, es necesario que nosotros tengamos la posibilidad de facilitar el trabajo de nuestro equipo. Un líder, digamos, es líder no en la medida que les dice a los liderados, a las personas que tienen a su cargo, cualquiera que sea la relación en que los encuentren, no les dice a la fuerza las cosas, les muestra qué cosa es lo que deben hacer y por supuesto una cosa fundamental es el ejemplo. Con el ejemplo uno puede decir qué es lo importante, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las rutas que debemos seguir para alcanzar los objetivos y entonces se supone que uno está liderando personas que quieren los mismos objetivos y es el líder el que tiene que estar encargado de transmitir a sus liderados, a sus seguidores, transmitirles el mismo objetivo y a la hora de transmitir el objetivo facilitarles el trabajo, cómo facilita el trabajo a los líderes. En el caso nuestro y es bueno recordar, nosotros no somos digamos, no somos jefes de empleados, nosotros somos líderes de seguidores que están en nuestra organización, algunos entraron, vamos a decir incluso de casualidad, pero la mayoría han entrado porque nosotros los motivamos y les mostramos un gran proyecto de vida y entonces a la hora que esas personas están motivadas, nosotros cómo nos acercamos a ellos, cómo les damos las prioridades, cómo les decimos qué es lo que deben hacer y sobre todo al principio, entonces la facilitación de ese transcurso, de esa primera etapa es fundamental para el éxito de las personas, entonces tenemos que aprender a poder decirles, digamos, encargarles, qué tienes que leer, tienes que aprender a leer, por supuesto que tienes que aprender a leer, tienes que aprender a compartir y perder miedo de poder hablar con personas, por supuesto, no es que cuánta gente nos dice, no es que Alberto, a mí me da miedo hablar con las personas y que me digan que no, bueno, tenemos que enseñarles con el ejemplo, con una modelación, tenemos que enseñarles a que esas personas pierdan el miedo de poder hablar, tenemos que mostrarles a esas personas parte de la lectura, no es, oye, tienes que leer, bueno, y qué cosa leo, bueno, no lee libros, bueno, pero qué libro, hay que mostrarle qué libros deberían poder leer, si además de libros debemos poder mostrar los archivos principales y qué son los archivos, los archivos son esos pedazos de texto principalmente que hablan de factor de transferencia, que hablan de lo que es la compañía, que hablan de lo que es las redes de mercadeo, eventualmente de lo que es desarrollo personal, tenemos que facilitar a esas personas los archivos principales, digamos, yo podría decir que a lo mejor tengo mil archivos de todos los años que tengo en por red, pero tengo que saber priorizar y decir cuáles son aquellos archivos más importantes y esos son los que voy a mostrar, videos, cuántos videos tenemos de for life, tenemos videos de los líderes, de las historias de éxito, de cómo las personas han recuperado su salud con los factores de transferencia, cuáles son los, cuáles son los que tenemos, bueno, podemos seleccionar, cada uno busca su carpeta para poder seleccionar aquellos archivos que sean buenos, que no sean tan largos tampoco, al principio cuando una persona llega uno no se puede tener un video larguísimo, después audio, es importante los audios, páginas web que deben, no todas las páginas web, si la persona busca factores de transferencia, en factores de transferencia va a encontrar cientos, cientos, miles de páginas relacionadas, no, tenemos que decirle cuáles son exactamente esas páginas web, digamos, decirles hay una agenda, tenemos que mostrar esta agenda semanal, hoy día estamos culminando digamos un trimestre ahora en el mes de diciembre estamos culminando un trimestre y nos hemos llenado durante todas las semanas y meses anteriores nos hemos llenado de nos hemos llenado de digamos de información y hemos entregado a todos nuestros seguidores entregado un listado de las conferencias diarias y semanales que nosotros hoy día tenemos, nosotros tenemos a los los que recién ingresan también tenemos que decirles cuál es la aplicación de For Life fundamental si no tienen la aplicación de For Life no van a conocer cómo es su negocio no van a conocer cómo compartir los productos no van a conocer digamos si tienen ya algún afiliado no van a conocer entonces es importantísimo demostrarles en el caso nuestro digamos hoy día yo vivo en Lima, Perú recientemente la compañía nos ha facilitado un lindo auditorio que lo vamos a poder utilizar en forma gratuita de acuerdo a las posibilidades que todos los demás líderes van a querer bueno mi tarea va a ser facilitar también con For Life facilitar estos el acceso a aquellos líderes que quieran hacer grandes presentaciones en este lindísimo local entonces esta es nuestra tarea nuestra tarea es acompañar a las personas que se han incorporado acompañar a aquellos líderes que están identificados y cómo los identificamos por su interés por su afán por la cantidad de veces que nos preguntan y demás a ellos tenemos que acompañarlos en la palabra de acompañamiento que también menciona Benito García acompañarlos en este proceso inicial sobre todo después cuando lleguen a ser autónomos casi casi no van a necesitar nuestra compañía vamos a ser simplemente unos socios del negocio en fin no me queda otra cosa más que decir no es cierto hay que pasarle la voz digamos pasarle la aposta y no la voz la aposta a una gran líder que tenemos en Ecuador una mujer joven brillante en sus exposiciones digamos y que nos ha demostrado con su accionar y con el rango que ha alcanzado el rango brunce también digamos es jenny pasquel así que jenny desde ese momento te mando te mando un abrazo grande 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 y la sala la sala es tuya ¿qué tal? ¿qué tal? qué gusto ver a tantas personas dentro de embajadores en acción listos y preparados para poder hacer este maravilloso ponte en acción así que el tema asignado es la comunicación la comunicación porque es importante una vez que tienes las herramientas listas que ya tienes a la persona que quiere aprender de ti entonces tienes que poner varios líneas número uno es cuáles son sus objetivos metas claras y pasos a seguir a través de procesos efectivos para que puedan alcanzar esas metas que ellos quieren lograr por lo tanto la comunicación constante aquí dentro de hacer redes de mercadeo hacer un equipo una alianza corto y largo mediano plazo entonces es muy importante que tú tengas una o dos reuniones con tu equipo para que ellos puedan sentir tu visión y puedan alinearse a los objetivos pueden realizar eventos reuniones prospección pueden hacer liderazgo diferentes herramientas que nos permiten a nosotros así que ¿qué les voy a animar a hacer? evalúense ustedes cuando están viendo a su downline es decir a las personas que ustedes han inscrito y a su vez han crecido dentro de su organización ustedes están comunicándose todas las semanas con ellos están sabiendo cómo están cómo se sienten cuáles son sus nuevas metas cuáles son sus nuevos objetivos o si sus circunstancias han cambiado si es así lo estás haciendo muy bien y si aún así hay que ajustar ese punto porque cuando alguien no está teniendo buenos resultados normalmente se genera una ola de desayunos sin embargo la buena comunicación la efectiva comunicación y el respaldo de ti de tu confianza de tu apoyo de tu cariño de tu aprecio de tu visión va a permitir de que la persona pase ese bache y continúe hacia adelante todos los que estamos aquí lo hemos visto desde nuestro patrocinador lo hemos visto con nuestro mentor de mentores los hemos visto con nuestro propio equipo siempre hay esas llamadas de ánimo hola ¿cómo estás? ¿cómo se sientes? ¿cómo has pasado? ¿cómo vamos creciendo? entonces ahí va trabajando con la comunicación así que de aquí en adelante tu principal método para poder crecer debe ser aprender a comunicarte de manera efectiva de manera eficaz de manera clara de manera consciente de manera emotiva y de esa manera lograrás llegar al corazoncito a las emociones pero también hacia la razón la ejecución de un plan a corto mediano y largo plazo ¿por qué? cuando las personas no sienten ese calor humano se están dejando diciendo ¿sabes qué? me consideran una persona más del equipo que no tengo apoyo y dentro de esto a veces lo sentimos ¿no? a veces son nuestras propias circunstancias y a veces son situaciones externas ¿no? entonces por eso es importante que el calor el factor humano de hecho ayer fue algo muy interesante decían inspiración ¿y tú cómo te inspiras? si no es a través del don de la palabra el don del ejemplo y el don de acompañamiento entonces por esa misma razón estamos agilizando este proceso de la comunicación y vamos brevemente a presentar la diapositiva para poder repasar y enfatizar lo que hemos visto muy bien por lo tanto entonces aquellas personas que no están obteniendo buenos resultados ¿qué pasa? pues necesitan mejorar sus habilidades comunicativas segundo aquellos que están cumpliendo con sus metas deben transmitir el equipo para crear ese ánimo de edificación muchas veces cuando alguien está haciendo multitareas puede agotarse entonces ¿qué necesita? que se mejore el equilibrio dentro del equipo comunicándose y segundo que la organización promueva que cada uno tiene un rol de responsabilidad y por último exista una dinámica de mejora continua que permite llegar a nuevos objetivos lo bueno es que dentro de nuestro maravilloso proyecto siempre hay objetivos a los que podemos llegar ¿cómo son estos objetivos? deben ser en base a nuestros sueños metas y procesos que queremos avanzar cada uno puede hacerlo a través del servicio o puede hacerlo a través de poder edificar personas ¿cuántos de aquí están en este proceso de edificar personas? ¿muy bien? por lo tanto entonces vamos a trabajar ¿qué nomás hemos visto ahorita? centrarse en lo importante segundo facilitar el camino a su equipo y por último agilizar la comunicación el cuarto punto es el que vamos a ver ahora que es hacer coaching hacer coaching es parte de este acompañamiento y quien lo va a dar una persona que me inspira la amo y ha sido mi compañera de trabajo y de equipo por mucho tiempo así que un fuerte aplauso a Gloria Mora yo digo después de que tres tareas a seguir como ha sido de Joana de Alberto de Jenny realmente mi compañera de hace treinta y nueve años perdón treinta y siete años porque nueve meses de embarazo y treinta y seis años ya conmigo que increíble ¿no? que privilegio de verdad entonces lo único que me queda a mí con ustedes mis queridos amigos y amigas es coaching la palabra coaching a veces nosotros solo lo pronunciamos pero el significado que conlleva es de gran responsabilidad y por qué te digo que es una gran responsabilidad porque de nosotros depende cómo estamos normalmente le decimos mentoreando ¿verdad? a cada líder coaching es darle el seguimiento enseñarle a desarrollar herramientas el paso a paso a cada persona que depositó la confianza en ti a cada socio que decidió ser parte de este proceso de esta grandeza pero la pregunta es ¿tú te estás preparando para mentorear o ser el coaching para tu líder? a nivel empresarial te ponen metas y te ordenan a nivel liderazgo tú tienes que ser el modelo tienes que ir modelando paso a paso porque la gente no va a hacer lo que tú dices van a hacer lo que te ven a hacer por eso es importante a nivel de coaching es ir enseñando mano a mano paso a paso lo que tú quieres que esa persona logre alcance recuerde a través del coaching podemos formar equipos sólidos compañeros como dijo antes Jenny o también dijo Johanna somos una familia ¿por qué? porque de eso y yo les decía que todos trabajando para uno y uno trabajando para todos ese es el verdadero propósito de este proceso ahora como recordatorio para que quede grabado el coaching es un tema de liderazgo recurrente no es momentáneo ¿por qué? porque es una poderosa razón por la cual tú debes de estar ¿qué? preparándote constantemente ¿para qué? para de esa manera pasar de formas tres pasos simples como en el cual tú digas que este es un paso fácil sencillo y duplicable ¿por qué? porque a las personas a nuestros líderes a nuestros socios no le podemos poner cosas difíciles cosas que solamente que me escuchen hablar digan pero es que si yo tengo que hablar como ella este negocio es para mí o si yo tengo que dar una cátedra como Alberto este negocio no es para mí entonces tenemos que aprender a identificar de esa manera tú vas a dar lo que la persona necesita no lo que tú crees que necesita ¿cuándo se transforma? por eso en lo que es la comunicación en la comunicación es donde tú ¿qué? identificas a través de escuchar donde yo voy a reforzar y donde voy a hacer el coaching con esa persona con ese líder es importante que nosotros con una persona que lo tomemos a nuestro cargo siempre asegúrate de dejarla mejor de lo que tú la encontraste por primera vez y sabes por qué porque ya puede ser a nivel de negocio a nivel de salud a nivel mental a nivel inclusive emocional que tú puedas marcar el antes y el después y eso lo vas a hacer a través de estos cuatro pasos que ya ustedes escucharon así es que mis queridas amigas y amigos recordemos cada paso y no le hagas difícil hazlo sencillo fácil y duplicable y con esto vamos a dar paso nuevamente a una persona que admiro valoro su experiencia su conocimiento nuestro gran amigo líder maestro Alberto Flores quien va a hacer esos reconocimientos a esas personas que ya están alcanzando el segundo paso a otro nivel adelante Alberto Gloria como estás muchísimas gracias nuevamente por por darme la palabra y permitir que ahora ya no ya no haga un mensaje relacionado al tema de liderazgo y al tema de acompañamiento y al tema de qué cosa hay que hacer con los líderes hoy día nos toca celebrar y festejar a las personas que han tenido destacada actividad en estas presentaciones entonces déjenme déjenme un ratito por favor quiero compartir mi pantalla para hacer los reconocimientos que me toca a mí mencionar entonces espero la están la están viendo ya la pantalla sí espero que sí muy bien entonces la primera la primera parte de los reconocimientos es lo que sigue adelante las personas que más veces entran en la sala María Guerrero de Estados Unidos bravo María ¿quién nos sigue? ellos otra vez no me digan que de nuevo ay ay ya ok disculpenme problema del mouse Delia Martínez estimada y querida Delia un saludo grande a la distancia buenas noches Ercuina Ordóñez Ercuina siempre la veo a Ercuina siempre 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 a veces con imagen a veces sin imagen pero siempre está presente felicitaciones Ercuina Ruth Flores ni qué decir la gran compañera de nuestro José Lovera Ruth un cariño para ti buenas noches y por supuesto tú siempre nos estás acompañando José Lovera ni modo que decir José Lovera yo diría que es el que más siempre se ha ganado muchas veces los premios pero bueno él siempre está presente en todas las horas porque no es solamente estar presente en horario normal José Lovera está presente a las 2 de la madrugada o 3 de la madrugada enorme ejemplo José felicitaciones Ramón Macías hola Ramón ¿cómo estás? digamos estás ahora en Alemania estuviste durante un tiempo en United Kingdom entonces Ramón un abrazo eres un gran amigo María Castañeda hola María ¿cómo estás? de Estados Unidos y Alice y Belice perdón hola Ibelice de Estados Unidos también Yolanda Palacios de Estados Unidos ¿cuántas personas están conectadas desde los Estados Unidos? Carmen Sánchez hola Carmencita un saludo un saludo grande Gloria Jiménez de Colombia Gina Rojas Gina hola Gina ¿cómo estás? otra vez buenas noches también ¿y quién es la ganadora del mes? nada más y nada menos que Teresita Rodríguez desde Costa Rica Costa Rica un país relativamente pequeño de hermosa temperatura pero que cada vez está creciendo 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 una de sus exponentes es Jace Valparo pero en este momento estamos premiando a Teresita Rodríguez por la cantidad de veces que Teresita Rodríguez entra a la sala y participa no es solamente entrar sino también participar felicitaciones Teresita muy bien ahora vamos a ver los avances de rango tenemos una nueva diamante usted sabe que ser diamante es un rango importante por supuesto antes de diamante es constructor pero el rango diamante es el rango importante digamos del cual ya uno se califica dicen que quien llega rango diamante digamos casi casi nunca va a dejar la compañía entonces es muy importante que nosotros alcancemos ese rango y nos festejen cuando lleguemos a ese rango entonces quien es nuestra nueva diamante Gilead Murray de San Martín no tengo el gusto de conocerla pero fíjense fíjense que San Martín entiendo que es una de las Guyana o es una una de las islas que están en el en la están en el digamos en el océano Atlántico en la parte en la parte en la parte digamos cercana entre Cuba cerca de Aruba o cerca de esos sitios Julián o Gilead felicitaciones grandes para ti grandes felicitaciones para ti y la persona que te animó y te patrocinó también quien más tiene diamante elite diamante elite es el diamante que no solo ha conseguido sus tres mil puntos sino también ha llegado a los cinco mil puntos es muy importante y que además tiene que tener dos constructores importante el rango diamante elite Gloria Jiménez nuevamente glorita un saludo grande digamos a ver has llegado digamos a este rango a este rango importante el rango de diamante elite próximo próximo a presidencial muy importante porque de ahí tienes que dar el salto a presidencial felicitaciones más importantes de costa rica quienes quienes de costa rica ella adrián está en el puesto diecinueve o sea ha hecho ha tenido más matrículas acá hoy dios no sé qué me pasa con internet acá dice que mi conexión está inestable teresita rodríguez que la acabamos de festejar por haber llegado a diamante bueno también ella ha matriculado para haber llegado al rango de diamante entonces pues necesariamente tiene que haber este pero no teresita no teresita simplemente por haber traído más gente más gente a la sala pero también está matriculando así que teresita felicitaciones ahora aquí tenemos en mercados en desarrollo Gillian Murray que acaba de ser que acaba de lograr ser diamante y Gillian Murray que está en esta en este lugar que es Saint Martin ¿no es cierto? entonces es un país en desarrollo país ¿por qué? porque no tiene oficina propia entonces imagínense el gran esfuerzo y trabajo de desarrollar un negocio donde no hay oficina propia felicitaciones Gillian ahora en Brasil ya tiene una oficina grande y ahí está Leandro Correa de Silva con el puesto 19 de los matriculadores top 25 de Brasil también sigue Brasil Brasil está moviéndose muy fuerte ustedes tienen personas en Brasil yo quiero conseguir personas en Brasil porque es un país no solamente grande sino que está creciendo mucho José Aitón Silva de Jesús en el puesto número 8 de los 25 matriculadores más importantes de Brasil y ahora vamos a premiar a nuestros conferencistas la doctora María Cristina Villafuerte magníficas charlas acabo de escuchar la última charla que dio con respecto al renugo doctora María Cristina felicitaciones por la entrega que tiene y por la facilidad con la cual usted comparte todo su conocimiento y por supuesto los suplementos de España Jorge García Santos otro doctor fantástico que nos ha llenado de información y de conocimiento del tema de salud Mario Simbaña hola Mario por ahí lo he visto a Mario hola Mario tú también haces muchas presentaciones Erika Chinchallán está en mi organización Erika viernes y domingo todos los viernes y domingo siempre está presente dándonos esas magníficas charlas de salud y presentando algunos de los productos que son más importantes Anderson Carpes ni qué decir todos los jueves en la mañana Anderson Carpes con esa sonrisa maravillosa que tiene Anderson felicitaciones por estar siempre con nosotros Elena Ayala elenita por ahí estás hola Elena te mando un saludo un saludo grande digamos tienes un carisma increíble Ramón Macías lo acabo de festejar ¿no es cierto? y nuevamente le digo Ramón gracias por tu participación y estar siempre Noemí Sánchez de Bélgica fíjense Alemania perdón España siempre Europa siempre adelante Anthony Caballero otra persona también de España Anthony gentileza enorme y una entrega tremenda hace poco pude tener la ocasión de escuchar el testimonio de cómo Anthony llegó el mes pasado muy bien Jorge Carlos Colombia Jorge un abrazo fuerte gran aprecio tu disposición a ayudar es increíble increíble así que realmente felicitaciones además por tu gran conocimiento de sistemas y demás Jorge felicitaciones y este entusiasmo que tiene y vamos a ver ya ahí y ahí y ahí termina termina mi presentación entonces lo único que les puedo decir es a partir de este momento dejo de compartir y voy a presentar a mi amigo a mi upline a un gran líder a un gran mentor que ustedes ya se pueden imaginar no no es Dave Doft podría ser pero no es Dave en este caso mi amigo Benito García Benito ya sabes la sala es tuya te mando un fuerte abrazo no sé si creo que estás en Portugal pero si si fuera que estás en otro país pero creo que estás en Portugal te mando un abrazo enorme y que esta sala sea tuya para este fantástico taller que nos vas a dedicar tenemos ya el título pero tú mismo menciónalo por favor así que adelante Benito te dejo la sala muy bien familia muy buenas tardes a todos antes de nada les pido si me escuchan se oye bien está todo ok ya ven mi nuevo peinado no eh como me he maquillado hoy increíble no bueno pero si que me he puesto hoy me he puesto el chalequito de For Life hoy había que marcar aquí presencia pues nada para ti es un placer enorme después de escuchar a tantos líderes con tanta cosa realmente espectacular a uno pues le entra un poco de como diríamos en España le entra un poco de acojono no porque mira que todo lo que esta gente ha compartido esta tarde con nosotros ya vale para un evento realmente extraordinario o sea el conocimiento de todos estos líderes es increíble porque de alguna forma es un conocimiento que no parte de la teoría es un conocimiento que realmente parte de la experiencia parte del trabajo diario de la conquista diaria y cuando ves personas que llevan ya en esta actividad ya no digo los que llevan tres o cuatro años ya hay personas que llevan ocho años diez años doce años quince años diecisiete años desarrollando esta actividad mira aunque sean aunque no quieran aunque no hubiesen querido la experiencia acumulada tiene un valor increíble saben que yo muchas veces suelo decir que lo más importante en esta vida no es lo que poseemos a nivel de materiales porque uno puede tener un montón de casas un montón de coches bueno si ya tienes una ya es bueno pero eso de la misma forma que llega mañana puede desaparecer lo único que no desaparece en nuestras vidas es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza son nuestros pensamientos nuestras experiencias nuestras historias sobre todo ¿no? así que para mí es un enorme placer pues estar aquí con todos ustedes y bueno como decía Alberto hoy me toca a mí realizar un taller y este es un taller que ha surgido les voy a decir la semana pasada hicimos una mentoría la semana pasada y yo pregunté a las personas que estaban en la mentoría de qué íbamos a preparar el taller y ahí surgieron surgieron tres cosas nada más y de entre esas tres cosas pues hemos hecho hemos querido hacer una mezcla un mixto y lo que ha salido es esto dinero con propósito y lo que vamos a tratar de hacer en este taller o lo que pienso tratar de hacer es guiarles pues yo creo que por un viaje que puede ser para algunos un viaje transformador ¿no? donde vamos pienso que por lo menos explorar ese equilibrio que tiene que haber entre nuestros sueños y nuestra realidad financiera que todo el mundo deseamos alcanzar todos sabemos que cuando le dices ¿qué es lo que tú más deseas en esta vida? casi todo el mundo dice libertad financiera y quiero que tengan atención que este taller como siempre es una conversación que nosotros tenemos entre amigos así que siéntanse libres de poder participar cuando yo les pida alguna cosa vamos a hacer algunos ejercicios pero sobre todo al final que tendremos un tiempo de preguntas y respuestas así que me gustaría de que alguno de ustedes pueda compartir los pensamientos que ha tenido a lo largo de esta de esta sesión vamos a intentar explorar digamos como la inteligencia emocional puede ser la clave para que tú puedas liberar ese potencial de esos sueños financieros escucha hoy hablamos de sueños financieros hoy no hablamos de sueños de vida de realización hoy hablamos de sueños financieros y creo que hoy vamos a poder descubrir como nuestras emociones personales que yo sé que muchas veces las pasamos por alto en el ámbito financiero como estas emociones pues se pueden convertir en una fuerza realmente increíble para que tú puedas alcanzar esas metas económicas y esos sueños tan profundos que te han llevado ¿sabes a qué? a por ejemplo hoy sábado estar presente aquí en esta sala así que yo espero que este taller pues sea para ustedes un taller de una profunda conexión ¿no? vamos a explorar esas emociones esos pensamientos que cada uno tenemos acerca del dinero porque estos pueden ser pueden ser la clave para que de alguna forma desbloquees esos pensamientos hacia esos sueños financieros que tantas veces los has escrito en un papel han tantas veces lo has soñado hay muchos que lo sueñan cuando todos los creo que es los viernes los viernes y los martes ¿no? aquí en Europa es el juego del euro millones entonces ese día uno se plantea ya todos los sueños que va a hacer cuando le toque ya el euro millones y se lleve 10, 15, 20, 50 o más millones ¿no? y saben la mayoría de personas cuando normalmente analizan las finanzas ¿no? cuando hablamos de temas de dinero la mayoría de personas se centran únicamente en los números ¿no? sacan la calculadora y vamos a ir y se olvidan que cualquier decisión financiera que una persona tome por detrás o esa misma esa misma decisión ella está impregnada de un montón de experiencias de un montón de valores que son valores y son aspiraciones que esa persona ha tenido a lo largo de su vida y que son realmente profundas ¿por qué? porque cuando tomamos una situación financiera esta decisión financiera toca todos los ámbitos de nuestra vida y muchas veces o pienso que a muchos de ustedes probablemente les haya podido suceder lo mismo ¿no? que muchas veces centramos nuestras decisiones financieras únicamente en número y mira si es verdad yo no sé si alguna vez tú lo has hecho pero seguramente te pueden sonar algunas frases como cuando hay gente que dice ah caray es que es que no me cuadran los números es que no me salen las cuentas ¿alguna vez han dicho esas frases? pues eso es porque se basan únicamente en números así que déjenme decirles algo para el futuro de sus finanzas y es que si tú te tomas un tiempo te tomas un momento para poder reconocer esa conexión emocional del corazón del sentimiento en tus decisiones financieras créeme que vas a comenzar a ver tus finanzas de una manera completamente nueva ¿y saben por qué? porque con las finanzas con tu situación financiera existe algo que se llama conexión emocional es la conexión emocional que nosotros tenemos con el dinero y yo quiero comenzar en el contenido por contarles una pequeña anécdota personal ¿no? algo que viví hace bueno iba a decir muchos años no, que también no soy tan viejo o sea, soy un jovencito todavía hace como unos añitos atrás ¿no? y yo recuerdo esa primera vez que que no sé que logré juntar dinero ahorrar dinero suficiente para un pequeño sueño que yo tenía ¿no? y claro esto hace unos pocos años atrás o sea es cuando yo tenía 15 años pero cuando yo tenía 15 años yo recuerdo que mi padre no tenía carnet de conducir claro que mi padre tenía más años que yo se imaginan que no ¿eh? todo es posible en esta vida pero saben no solamente mi padre había muchos de sus amigos que tampoco tenían carnet de conducir y ellos ¿qué decidieron? se juntaron entre varios y compraron un Seat 600 yo no sé si muchos saben o es un Fiat 500 en España era un Seat 600 ¿y para qué lo compraron? pues lo compraron porque ellos tenían un amigo que era profesor de una autoescuela y ese profesor les iba a enseñar a conducir sin cobrarles nada ¿no? y mira lo bonito es que el profesor era cliente del restaurante de mi padre de mis padres y entonces bueno pues yo cada día que yo iba a la escuela le pedí a él que me llevase ¿y saben por qué? porque a mí me gustaba el mundo de los coches de la Fórmula 1 y por ahí y entonces yo le pedía que me llevase yo me montaba en el asiento del copiloto y él embragaba y yo cambiaba la marcha con 15 añitos yo cambiaba las marchas sentado en el asiento del copiloto y ¿saben? yo pensaba que ya sabía conducir o sea yo ya me veía conduciendo ese flamante deportivo porque ese era mi primer gran sueño era comprar mi propio auto ¿se imaginan ustedes con 15 años yo queriendo comprar un auto? ya me daba a mí la risa ¿no? pero ¿saben? sinceramente yo estaba con esta historia estaba súper emocionado o sea cuando yo cumplí 16 años yo comencé a vender baterías de cocina por las casas ¿y saben qué sucedió? o sea la emoción de conseguir aquello era tan grande que en 8 meses yo conseguí comprar mi coche deportivo en 8 meses de trabajo claro que mi coche deportivo en aquella época fue un Renault 5 ok no era un Ferrari nada fue un Renault 5 que tenía ya como 13 años pero ¿saben qué? en aquella época este Renault 5 lo tenía todo tenía acelerador tenía embrague tenía un motor hasta tenía un volante no te lo pierdas pero ¿sabes qué era lo mejor de todo? es que como era mío yo ya no tenía que sentarme en el lugar del copiloto yo podía sentarme en el lugar del conductor y cuando yo compré aquel auto o sea las emociones que yo pude experimentar ese día fueron tan poderosas que ese día cambiaron para siempre mi perspectiva sobre el dinero y sí que me gustaría que cada uno de ustedes ahora hagan un ejercicio rapidito ok que piensen en algún momento en un momento similar que ustedes han conseguido comprar algo que han soñado durante mucho tiempo y recuerden aquel momento en el momento que ustedes lo compran ¿qué es lo que ustedes sintieron? ¿qué es lo que ustedes sintieron en esa compra que quizás cambió tu manera de ver las cosas cambió tu vida te dio la posibilidad de hacer cosas diferentes piensen un poco en esa emoción ok mire miremos un poco hacia nuestro interior analícen eso un poco pero miremos un poco hacia nuestro interior ¿cómo tú te sientes cuando piensas en dinero? ¿cómo tú te sientes cuando piensas en dinero? y yo voy a ayudarles hoy a que juntos podamos podamos crear esa poderosa conexión emocional que va a influir en todas las decisiones financieras que puedas tomar a partir de ahora una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que ya sean nuestras emociones y las creencias que nosotros tenemos impactan directamente en cómo nosotros manejamos el dinero o cómo nosotros de alguna forma perseguimos nuestros sueños esas emociones esas creencias que nosotros tenemos acerca del dinero y que nos han sido incutidas a lo largo de nuestra vida por nuestros padres cuando nos decían no, los ricos son los malos los ricos solo quieren dinero o sea todo eso que nos han incutido eso hace con que las emociones y creencias que nosotros tenemos acerca del dinero pues no las vamos a considerar de una forma adecuada y saben que esas creencias que nosotros tenemos impactan en nuestras decisiones financieras ahora no solamente las decisiones financieras porque cuando influyen en las decisiones financieras también influyen en toda tu vida o sea en la mayoría de casos yo creo que esas emociones están tan son tan inertes nuestras que de alguna forma a lo largo del tiempo nos han solidificado en nuestra mente mira permíteme que les haga yo una pregunta ¿cómo se han sentido ustedes la última vez que tomaron una decisión financiera de esas súper importantes o sea cuando ustedes alguna vez pensaron tengo que cambiar de casa o tengo que cambiar el seguro de salud de mi familia o tengo que hacer una inversión súper importante en un proyecto o sea yo les voy a pedir que lo escriban ahí en el chat ¿cómo se han sentido? el día que dijeron caray tengo que cambiar de casa esta se me ha quedado pequeña para la familia no tengo mucho dinero y tengo que hacer una inversión de tanto valor ¿cómo se han sentido? ¿cómo se han sentido diciendo caray si no creo un plano de salud que cubra toda mi familia si mañana hay un desastre en la familia si alguien queda enfermo voy a tener problemas una decisión de esas son decisiones importantes ¿y por qué les pido para participar? les pido eso y les pido que sigan el taller porque recuerden que en este taller estamos aquí no sólo para que entendamos nuestras emociones pero que si una vez que las entendamos las podamos convertir en aliadas digamos poderosas en este viaje hacia nuestras metas financieras o sea cuando tú decides porque esto es una decisión propia cuando tú decides entender tus emociones esto se convierte en algo que no sólo va a ser revelador para ti sino que también es algo sumamente esencial para que tú puedas entender cómo estas influyen cada vez que tú tienes que tomar una decisión financiera y ciertamente mira tus emociones claro que son importantes escriban por ahí en el chat cómo se sintieron ok sólo Alberto ha sentido esto yo no sé si pensar que sólo Alberto tiene dinero y todos los otros están ¡puc! ¡caput! ok todo el resto aquí de la sala los 52 que estamos aquí en la sala no tenemos dinero pero no hemos sentido nunca una sensación así financiera Belkis se sintió feliz claro Alberto se compró el Volvo de sus sueños es una emoción muy hermosa claro que sí pero sabes las emociones son importantes Belkis cambió de casa yo ahorro siempre Gina ahorra siempre a ver si un día quedamos un día por ahí y nos empezamos a gastarlo tú ahorra ok bien antes de sentirlas y si leíba ok antes de sentirlas lo que tú debes hacer es definir cuáles son tus sueños financieros así que hoy ustedes tienen la oportunidad de empezar a darle vida a esos sueños financieros ¿qué es lo que tú debes hacer? debes definir primero unas metas financieras que sean claras que sean significativas y que cada vez que tú cumplas con una de esas metas cada vez que tú conquistes uno de esos objetivos esto esté impulsando tu vida hacia adelante y esto solo lo puedes hacer de una forma es que cada vez que tú tomes una decisión esa decisión se convierta en un ganar ok o sea cuando tú comienzas a tomar un tiempo a definir esas metas específicas y comienzas sobre todo digamos a no sé si decir engranarlas no engranarlas no sé sí alinearlas alinearlas con tus valores tú vas a estar creando digamos un propósito financiero o sea cuando nosotros hablamos de objetivos y hablamos de metas en nuestra vida lo que estamos hablando es de un propósito en este caso hablamos de un propósito financiero y les digo esto ¿por qué? porque esto va mucho más allá de simplemente acumular riqueza o ganar dinero escucha atentamente querida Gina un propósito financiero va más allá de acumular dinero o de ganar dinero o sea lo que se trata de tener un propósito financiero es que este pueda digamos funcionar como como una brújula ¿no? una brújula que pueda guiar tus decisiones diarias vamos a hacer una cosa vamos a hacer aquí ya que les veo muy animados vamos a hacer un ejercicio práctico les voy a dejar aquí unos minutitos ok y quiero que tomen ahí un cuaderno una hoja o si están en el ordenador abran un word abran lo que sea y les dejo unos minutitos para hacer lo siguiente escribir sus tres metas financieras tres metas financieras una a corto plazo una a medio plazo y una a largo plazo ok escriban para ustedes no hace falta que lo pongan aquí en el chat o sea lo que deben considerar para esto es que cuando nosotros establecemos metas las metas tienen que ser realistas y tienen que ser alcanzables o sea nosotros estamos construyendo digamos una base sólida o por lo menos lo intentaremos que sea sólida para un futuro financiero o sea no se trata simplemente de soñar ¿no? se trata de que tú puedas convertir esos sueños en realidades que sean tangibles que lo puedas cuantificar ok no puedes pensar en crear una meta al final de este año quiero haber generado 10 millones con mi negocio de For Life ¿qué quieres que te diga? ok entonces cuando ya las tengan yo quiero verles aquí a ver si consigo poner esta aquí otra forma para ver más personas a ver ok cuando ya tengan las tres metas levanten la mano por ahí no veo a todos veo aquí unos cuantos vale tres metas una a corto plazo una a medio plazo y una a largo plazo a un plazo más largo ¿no? pueden hacer una meta por ejemplo este mes o este trimestre pueden hacer a un año y pueden hacer una meta a largo plazo tres cinco años ok hay dos personas en sala de espera si alguien las acepta bueno yo ahora las pongo ya ok perfecto ok bien campeones vamos a avanzar si no se me echa luego el tiempo encima ¿no? o sea hablamos de metas hablamos de sueño hablamos de tener un propósito ¿no? usted recuerda esa historia mía del Renault 5 o sea mi meta era comprar el auto pero mi propósito era ser libre ese era mi sueño ser libre o sea no tener que depender de nadie para moverme de un sitio a otro o sea no fueron únicamente esas emociones que yo sentí cuando lo compré sino que fue el acúmulo de emociones que yo fui sintiendo e interiorizando a lo largo de los meses mientras yo cumplía y creaba los pasos para conseguir ese propósito ¿qué sucedió en ese tiempo? sucedió que todas esas acciones todas esas decisiones que yo fui tomando desató en mi persona algunos valores que piensa yo con 16 años desconocía por completo que eran los valores pero que se desarrollaron en mí a partir de esas decisiones que yo fui y no solamente de tomarlas sino luego de ejecutarlas o sea ¿qué hizo eso en mí? me dio los valores por ejemplo de la disciplina de la perseverancia del rigor a la hora de hacer las cosas en cada una de las acciones de mi enfoque personal de la resiliencia cada vez que tuvo un problema por esto que es tan importante tener un propósito ¿no? ¿y saben por qué? porque el propósito al final te genera una gran emoción te genera esa emoción de tener un propósito déjame que te pregunte ¿cómo tú te sentirías o cómo tú te sientes cuando cada dólar o cada euro o cada moneda de tu país que tú ganas lo has conseguido porque esta está alineada con tu propósito ¿cómo tú te sientes? dices caray estoy desarrollando la actividad de For Life y cada dólar que yo estoy consiguiendo cada comisión que yo gano está alineada con mi propósito de libertad de vida está alineada con mi propósito de tener una nueva casa está alineada con mi propósito de llevar a mis niños a la universidad ¿cómo tú te sientes? eso pueden escribirlo en el chat ¿cómo tú te sientes en ese momento? o sea, mira para tu vida por un momento para, ¿no? o sea trata de descubrir cuál es la emoción que está por detrás de tu propósito financiero párate ahí quieta ahí por un momento ¿ok? piensa ¿cómo tú te sientes con esa emoción que está por detrás de tu propósito financiero? mira les quiero decir algo especial esta tarde que se está manifestando mis sueños así es querida Elena mira cuando tú te conectas emocionalmente con tu propósito financiero tú puedes transformar por completo la manera en que tú vives pero también la manera en como tú gastas ¿ok? en como tú gastas y piensen con esto mire por norma la mayoría de personas cuando gastan dinero porque piensan así quiero esto necesito comprar esto es una cosa casi como en automático ¿no? y son pocas las veces que las personas reflexionan cómo esa compra influye o no en su propósito de vida o sea cuando tú te conectas emocionalmente con tu propósito de vida con ese propósito financiero significa que cada transacción que tú haces cada gasto que tú ejecutas cada inversión que tú realizas va a tener un significado más profundo porque dejas de gastar por gastar dejas de gastar por gastar ¿ok? la emoción que tú tienes detrás de cada elección financiera te va a ayudar a tomar decisiones más conscientemente y esas decisiones más conscientes van a alinear ¿ok? o van a hacer digamos un embudo o un funil hacia tu propósito de vida o sea tú cuando tú piensas en algo y lo tomas o sea cada cosa que tú hagas cada pensamiento que tú tienes a nivel a nivel de conciencia financiera va a contar para ti y cada vez que tú consigues un resultado con eso eso puede ser una oportunidad para que tú puedas impactar positivamente la vida de otras muchas personas ¿qué personas? mira personas de tu familia personas de tu ámbito más cercano personas que trabajan contigo si tú tienes un trabajo normal un trabajo tradicional personas que están en tu organización de For Life porque cuando tú consigues tu propósito financiero tú tienes la capacidad de poder explicar a otras personas qué es lo que ellos deben hacer para conseguir su propósito financiero así que imagínate si cada dólar que tú ganas en For Life está alineado con tu propósito claro de vida cada vez que tú tomes una decisión financiera tú vas a estar creando tu propia historia cuando tú tomas una decisión financiera tú estás creando tu propia historia entonces la pregunta que te hago o mejor la pregunta que tú debes hacerte es ¿qué tipo de historia tú quieres a través de tus finanzas? ¿qué tipo de historia tú quieres contar a través de tus finanzas? ¿quieres contar la historia de una persona fracasada o de una persona exitosa? ¿cuál te gustaría más? colóquenlo en el chat poder contar la historia de una persona fracasada o de una persona exitosa ¿qué les gustaría más? ¿saben? hace unos años exitosa hace unos años les voy a contar una historia hace unos años yo conocí a alguien que en aquella época estaba en nuestra comunidad de For Life y esa persona cuando al final entendió que era necesario alinear sus elecciones financieras con sus valores consiguió salir del pozo no solamente consiguió alcanzar metas sino también él impactó a un montón de personas en el camino o sea este tío hoy ya no está con nosotros ya hace muchos años pero él digamos que era un afiliado muy hábil a la hora de generar ingresos pero era un excelente gastador o sea ustedes saben aquellas personas que gastan o sea tienen una habilidad increíble gastan más de lo que ganan ese tenía esa habilidad o sea para él era algo normal gastar ¿por qué? porque él sabía que al mes siguiente volvería a tener más dinero disponible para seguir gastando pero como saben en esta actividad de For Life en nuestro negocio igual que en cualquier otro negocio los ingresos pueden ir variando y puede ser por variados por muchos factores y tuvo un momento en su vida en su precursor con For Life que los gastos sobrepasaban sus ingresos ¿y saben cuál fue el resultado? fue el caos total ¿ok? él dejó de poder estar presente en las reuniones presenciales no tenía para ir al hotel no tenía para pagar una sala de un hotel dejó de dar atención a la organización hasta que un día perdió la organización ¿qué sucedió después de perder la organización? pues ¿saben qué pasó? hay muchas veces que cuando tú llegas al fondo del pozo saben que es lo bueno y hay veces que es bueno llegar al fondo del pozo porque a partir de ahí solo tienes la posibilidad de volver a subir y eso fue lo que este hizo ese fue lo que este afiliado hizo decidió primero organizar su vida a nivel financiero crear un plan de acción en base al propósito de vida que él quería conseguir y ¿saben qué hizo? lo ejecutó las cosas empezaron a cambiar para él ok o sea no solo para él sino también para las personas que él tenía alrededor para su familia para su nueva organización que tuvo que construir luego pasado unos años él bueno se fue de For Life y hoy sigue sigue siendo un gran amigo mío pero él está en sus andaduras en su nuevo estilo de vida lo que es cierto amigos es que en esta vida todo lo que no tenga un propósito no produce resultados satisfactorios ¿entiende? o sea tú puedes conseguir todos los resultados que quieras pero si ellos no están alineados con tu propósito no vas a cumplir tu propósito te das cuenta puedes cumplir un montón de cosas pero no tu propósito de vida o sea atención o sea tú debes tener en cuenta que cualquier acción que realices cada decisión que tú tomes cada paso que tú das siempre siempre va a producir un resultado y en muchos casos si este resultado no está alineado con tu propósito se traduce digamos que en un frenazo o en un estancamiento hacia los sueños que tú quieres conseguir o sea entonces consideren que de alguna forma es importantísimo tener una guía tener no sé un paso a paso tener un método y si yo puedo ayudarles ¿no? a realizar su propósito de vida sí que me gustaría ver con ustedes cómo la inteligencia financiera puede ser tu guía en la toma de decisiones pero en una toma de decisiones financieras que sean lógicas que sean coherentes y que sean sobre todo conscientes o sea si lo que tú deseas es evitar esas decisiones impulsivas yo soy el primero que las toma pues yo soy soy dos cosas un culo un culo inquieto y dos me gusta innovar ok pero si tú quieres evitar esos momentos de impulso de gastar y quieres gestionar ese estrés financiero el estrés financiero se da muy bien con aquellas personas que tienen mucho mucho mes al final del dinero ¿no? sabes que hay dos tipos de hay los que tienen mucho dinero al final de mes y los que tienen mucho mes al final del dinero ¿no? entonces si tú quieres evitar ese estrés y tú quieres mantener ese rumbo hacia tus sueños financieros tú tienes que hacer una gestión inteligente ¿de qué? ¿del dinero? no de tus emociones esto es igual que cuando uno va a jugar al póker esto es igual que cuando uno está operando en la bolsa de valores en la bolsa de valores lo que más prevalece es digamos la gestión del estrés del impulso ¿ok? hay muchas personas que perden dineros porque las emociones o cuando aquellos que van al casino que van perdiendo dicen no, no en la próxima seguro que gano en la próxima seguro que gano en la próxima seguro que gano hasta que lo han perdido todo ahora cuando tú quieres hacer una gestión eficiente de tus emociones tienes que entender qué es lo que esto implica ¿ok? gestionar emociones qué es lo que eso implica implica un montón de cosas pero las más relevantes puede ser que implica reconocer e implica comprender reconocer y comprender o asimilar las emociones que tú tienes en relación al dinero ¿ok? tienes que sentirlo tienes que adivinarlo tienes que detectarlo o sea les pongo un ejemplo práctico o sea identificar cómo cómo tú te sientes cuando tú te enfrentas a una decisión financiera importante y luego considera cómo esas emociones pueden influir en tu elección por ejemplo vale esta casa está una ruina voy a cambiar de casa va emoción una estoy muy feliz y contento ¿cuánto cuesta? 700.000 un millón resultado no tengo voy al banco y si el banco no me presta y si no consigo el dinero y si no llego a tiempo estas esas emociones son los que van a influir en la elección que tú has tomado de tengo que comprar una casa para llevar a mi familia a vivir a un lugar mejor claro que piense aquí nosotros no estamos evaluando el coste de un café o estamos evaluando cuando vamos a poner gasolina al coche o sea nosotros estamos evaluando el momento antes de que tú tomes una decisión financiera importante entonces ¿cómo tú puedes hacer esto? puedes hacerte una pregunta que es muy básica quiero comprar una casa ¿ok? entonces la pregunta ¿cuál sería? ¿cómo me siento en este momento? ¿cuáles son las emociones que estoy sintiendo? ¿cómo estas emociones pueden influir en la elección de yo comprar una casa? y puede ser que cuando tú analices esto decidas que la casa la vas a comprar dentro de dos tres años cuando llegues a esta calificación dentro de tu actividad Comfortline que no es ahora el momento si tienes que considerar que esa emoción que por un lado es muy positiva porque vas a una casa nueva se convierte en algo negativo porque tú vas a estar durante no sé cuánto tiempo preocupado para saber si al final de mes vas a poder pagar la casa o no entonces si eso influye de manera negativa quizás es bueno ¿ok? mi elección es voy a comprar la casa sí pero no ahora ¿ok? ¿esto qué te da? te da una tranquilidad para que tú sepas que la voy a comprar en el futuro pero ahora tengo que crear un plan estratégico a nivel financiero para que esto me afecte lo mínimo posible el día que yo la quiera comprar ¿se ha entendido esta parte o me he liado yo solo? levanten la mano los que han entendido esta parte bueno yo no me he entendido mucho pero bueno si ustedes me han entendido ya saben que cuatro cabezas piensan más que una o sea lo que es cierto es que si nosotros actuamos de esa forma la conciencia emocional te puede ayudar a tomar decisiones más informadas ¿ok? o sea no tienes o sea tú actúas así y dejas de continuar desperdiciando tiempo en oportunidades o perder tiempo y perder oportunidades que tú podías alinear con el propósito o sea yo quiero me gustaría proponerles un desafío ¿no? a todos ustedes algo fácil ¿qué les parece si después de terminar el evento de hoy porque aún nos queda aquí el plato más fuerte de todos esto simplemente un pequeño preámbulo ¿qué les parece si al finalizar el evento hoy se comprometen por lo menos con una acción concreta a nivel financiero ¿se animan a eso? ¿quién se anima? o sea puede ser una cosita pequeña ¿ok? puede ser una cosita pequeña por ejemplo así que pueda tengo que invitar a venir a cenar o sea por ejemplo una pequeña les prometo que no voy a comer mucho ¿ok? pero puede ser una cosita así pequeña me pagan un cafecito cualquier cosa así ahora cuando ustedes hagan este ejercicio y si lo desean me lo pueden compartir por WhatsApp ¿ok? a nivel personal si ustedes lo quieran o sea ¿cuál ha sido la acción que han tomado y luego más adelante me van a compartir qué tipo de resultados has tenido con eso solo si se sienten inspirados y no me tienen miedo ¿ok? bien ¿vamos bien hasta ahora? ¿sí? perfecto vamos a hacer un pequeño un pequeño resumen ¿no? vamos a ver aquí unas unas cosas importantes que hemos visto hoy porque no nos queda mucho tiempo la primero que hemos visto es nuestra conexión emocional con el dinero ¿no? o sea aquí hay para mí uy cancelar ¿cómo se pone esto? ¿qué ha sido esto aquí? cancelar ok para mí hay un punto clave ¿no? y es que nuestras emociones y las experiencias pasadas ¿ok? influyen en nuestras decisiones financieras mucho más de lo que a menudo nosotros reconocemos ¿ok? todo este bagaje que tenemos detrás todo esto que nos han ido incutiendo a lo largo de la vida esto nos afecta en la toma de decisiones actuales es por eso que muchas veces existen por ahí eventos no quiero decir cursos pero actividades para hacer una reconexión ¿quién les puede hablar mucho de esto? mi amigo de Pedro Agurto de reconexión pues reconoce es como hacer una limpieza general ¿no? o sea un reset mental ¿qué es lo que ustedes pueden hacer en cuanto a esto? yo les diría que pueden reflexionar sobre todas esas emociones que sientes con el dinero que puedes identificar cuáles son los patrones emocionales que tú tienes ¿no? porque al final cuando tú analices dos, tres, cinco, diez veinte decisiones que has tomado a lo largo de tu vida tú vas a ver que en todas ellas o en prácticamente la mayoría se repite el mismo patrón emocional y tú tienes que conseguir detectar eso o sea cuando tú reconoces que esas influencias son las que han podido afectar en las decisiones que tú has tomado financieramente en tu vida ¿no? o sea que es importante que hagas esto o sea tómate un tiempo para que puedas hacer esto es un ejercicio personal y créeme que te va a ayudar bastante ¿saben por qué? porque una vez que lo hagas esto puede ser la base de un crecimiento emocional financiero para lo largo de tu vida ¿ok? segundo detalle importante es define tus sueños financieros o sea establecer como hemos dicho metas financieras claras y alinearlas con tus valores hace con que tú puedas crear un propósito que te va a guiar por todas las decisiones que tú vas a tener en el día a día en tu día a día ya que es lo que ustedes pueden hacer primero siempre que tú lo necesites siempre que tú lo necesites porque tienes dudas céntrate en hacer el ejercicio que yo les he pedido antes es básico planteate tres metas una a corto medio y largo plazo pero lo más bonito es si tú puedes compartir estas estas metas si las puedes compartir en grupo mejor mucho mejor por ejemplo tú planteas tus metas te juntas con aquí con algunas personas de la comunidad de aquí de embajadores en acción o en la comunidad de for life como tú quieras y sabes por qué porque cuando compartes tus metas y objetivos mentalmente te estás comprometiendo ¿ok? si te las guardas para ti vale ahí se queda pero cuando las anuncias tú te comprometes tercer punto importante que hemos visto la emoción de tu propósito ¿ok? a mí para aquí existe un punto por encima de todos los demás y es que conectarte emocionalmente con tu propósito te otorga bueno no sé si te otorga no por lo menos implica o infunde en cada una de las elecciones financieras que tú tienes que tomar ¿qué es lo que pueden hacer? analiza sobre todas las sobre las elecciones financieras que tú estás tomando cómo ellas tú las puedes alinear y contribuir o que contribuyan para tu propósito final si mi propósito es este o sea en cada una de las decisiones cuando tú planteas tu plan de acción cuando te sientas y tú quieres con tu patrocinador para crear un plan de trabajo a 30, 60, 90 días y explicarle cuál es el propósito que tú tienes a nivel financiero vuelvo a repetir hoy es tema financiero piensa en esos valores y piensa qué acciones tú vas a tomar para cumplir con ese propósito busca oportunidades oportunidades que te permitan pues tú poder expresar esos valores que tú tienes a través de las finanzas personales o sea el hecho de tú demostrar que haciendo todas las acciones que has hecho has llegado a un rango superior dentro de For Life que has cumplido tus metas tus objetivos que tenías que económicamente estás pagando todas las facturas que tú tienes a final de mes todo esto habla de tus valores ¿por qué? porque pasas a ser una persona rigurosa con las cosas que tienes que realizar eres una persona que cumple con tus con tus como se dice con tus gastos o con tus ay me falta una palabra por aquí bueno ya me han entendido ¿verdad? yo creo que sí es que como me explico yo joder aguántame entonces por cuarto hemos hablado de la inteligencia emocional financiera o en las finanzas ¿no? o sea desarrollar una inteligencia emocional ¿qué es lo que implica? implica que hemos dicho tienes que reconocer y tienes que comprender las emociones ¿no? en relación con el dinero o sea esto piensen es algo tan personal esto es algo tan personal porque todo lo que tiene que ver con dinero es súper personal que si yo pudiese darles una idea esta sería que practiquen siempre que puedan la autoconciencia emocional antes de tomar cualquier decisión financiera o sea que te sientes que tú hagas un análisis personal de cómo esto te puede afectar o no o sea no traten de conseguir todo de una vez o sea comprometanse con pequeñitas acciones igual que si tú planteas llegar a oro tú no puedes plantearte llegar a oro el mes que viene tienes que ir planteándote metas pequeñitas ¿ok? todo esto va a mejorar tu inteligencia emocional y ya para finalizar me quedan aquí nueve minutitos vamos a hablar si les parece de unos próximos pasos que les puedo indicar que les pueden ayudar en base a algunos factores el primer factor sería a nivel personal ¿no? o sea aquí yo te puedo decir como bien ha dicho antes nuestro amigo Alberto dedica un tiempo a la lectura si tú quieres saber cosas sobre inteligencia emocional te recomiendo vivamente que leas el libro varios de los libros que él tiene de Daniel Goleman Daniel Goleman es la persona que más sabe sobre inteligencia emocional en el mundo es el autor es el creador del del apodo inteligencia emocional y si quieres profundizar más pues mira te sugiero que te vayas a YouTube y coloques simplemente en YouTube cómo aumentar mi inteligencia emocional y créeme vas a encontrar centenas de resultados muchos de ellos valiosos ¿no? pero antes de ponerte a ver vídeos a lo loco primero verifica el autor del vídeo verifica el número de seguidores que tiene verifica los likes que tiene ese vídeo ok los me gusta que tiene el vídeo no digo la persona el vídeo ok antes de ponerte a perder tiempo con vídeos que no te aporten nada ¿no? o sea tienes vídeos que rellenan YouTube porque necesitan tener vistas y vídeos que realmente merecen la pena verlo ¿no? o sea trata de que a la hora de planificar tu día de trabajo tu agenda puedas incluir algunas acciones o algunas tareas que te ayuden a aumentar ese proceso sobre inteligencia emocional sobre tus sentimientos sobre tus emociones sobre las formas nuevas en querer hacer las cosas ok hablamos también detalles o próximos pasos para poder definir las metas o sea yo sé que en este equipo de embajadores en acción hemos hablado ya muchísimo sobre metas sobre objetivos y a pesar de que muchas personas yo sé que los han puesto en práctica ya sea con mejores o con peores resultados ¿no? hay personas nuevas que van llegando a nuestra organización y que todo esto les puede sonar a chino ¿ok? entonces si tú quieres crear una organización a largo plazo yo te animo esto si aún no lo has hecho es que primero definas tus metas tus sueños y tu propósito de vida pero cuando lo hayas hecho y siempre yo digo con tu patrocinador cuando ya lo hayas hecho ya las tengas definidas tú puedas ayudar a cada persona de tu organización sin olvidarte los que ya están o sea no solo a los nuevos sino a los que ya están también ¿y sabes por qué lo tienes que hacer? porque cada vez que tú ayudas a una persona tú vas a estar aumentando tanto tu destreza como tu experiencia a nivel de inteligencia emocional por último conexión con el propósito ya tienes que comenzar a tomar riendas de tu economía a tomar las riendas de tus gastos a analizar y a evaluar en qué vas a gastar cada dólar de comisiones que recibes de For Life lo tienes que analizar mira si un gasto tiene sentido para tu propósito de vida entonces no lo consideres un gasto consideralo una inversión en tu futuro ¿y sabes por qué te digo esto? porque cuando tú consideras un gasto te quedaste sin dinero lo has gastado pero cuando tú lo consideras una inversión tú estás tomando conciencia de que lo estás haciendo para obtener un ROI o un retorno de la inversión superior así que cuantas más decisiones tú tomes de esta forma mayores van a ser tus resultados ¿cómo desarrollar inteligencia emocional financiera? ya mire no hay forma o no hay mejor forma de hacer esto de mejorar algo que no se desarrolla y con la inteligencia emocional pues pasa sucede lo mismo o sea tú debes centrarte en tu propia autoconciencia o sea para eso tú debes desarrollarla te hago una pregunta ¿cómo mejoras tu desempeño en tu negocio de For Life? ¿cómo lo mejoras? ¿cómo tú mejoras tu actividad en For Life? yo te voy a decir cómo lo haces mira que soy adivino ¿sabes cómo la mejoras? practicando todos los días creando un plan estratégico realizando pequeñas acciones a lo largo del día ¿cierto? ¿estoy equivocado o soy un gran adivino? es así como tú la mejoras pues chicos para desarrollar tu inteligencia emocional financiera debes actuar de la misma forma no hay ningún misterio o sea tú tienes que conocer en cada momento las emociones las emociones que sientes ante un gasto importante o pequeño gasto comprometete con pequeñas acciones para mejorar cada día aunque sea un poquito aunque sea un poquito recuerda lo que te voy a decir ahora y grábatelo tú sabes que el 0,1% o sea 0,1% de mejora cada día equivale a un 36,5% de mejora al final del año o sea tú te imaginas al finalizar el año 2024 porque este 23 ya no lo vas a conseguir te imaginas haber crecido inteligentemente emocionalmente financieramente un 36,5% al final del año te imaginas que espectáculo con un 0,1% de mejora diaria claro que esto es muy bonito lo entiendo ok y a todos nos gustaría ¿a quién le gustaría un 36,5% a finalizar 2024? levante la mano ¿a quién le gustaría? pues ¿saben qué? eso solo depende de ti y de tu actitud de ti y de tu actitud ok así que amigos de For Life amigos de Embajadores en Acción para mí ha sido un honor compartir este espacio con todos vosotros en este evento de Ponte en Acción recuerden que nuestras finanzas no son solo cifras ok son una expresión de nuestros sueños y de nuestros valores más profundos o sea cuando nosotros reconocemos y abrazamos nuestras emociones transformamos nuestro viaje financiero si les parece sigamos adelante construyamos un futuro financiero lleno de significado de propósito y de triunfos para todos ustedes para mí gracias por ser parte de este increíble viaje y ahora yo le voy a pasar a la palabra a alguien del cual a alguien del cual yo he aprendido muchísimo a lo largo de estos 18 casi 19 años de andadura en For Life les quiero dejar con una pareja fantástica con nuestros queridos mentores mentores de todos mentores de For Life líderes de líderes aquellas personas que están siempre disponibles para dar lo mejor en cada momento y me refiero precisamente a esta persona que está caray si tiene más pelo que yo los dos imagínense que cosa más bonita que cosa yo es que me identifico cada día más estimados amigos desde San Diego en California les dejo con nuestro querido con nuestra querida Gabriela y Dave Dostry así que estimados las alas de ustedes bienvenidos a esta su casa y disfrútenlo gracias Benito y gracias a todos ustedes por su tiempo hoy siempre me encanta escuchar Benito porque él tiene un don tiene un talento una habilidad de conectar con las personas tenemos una gran historia como Benito ha dicho ahora muchos años que nos conocemos nos hemos encontrado desde Argentina a Filadelfia ¿no? a Portugal lo único Benito yo creo que no nos hemos estado juntos en Brasil ¿no? sí ¿sí? ¿en Brasil una vez? y hemos estado en el evento donde sí, sí estuvimos disculpa estuvimos en la inauguración en la inauguración de Fortnite Brasil sí, claro disculpa ok sí, claro eso es lo que me encanta de este negocio son las historias el cual Gabi y yo tenemos una historia con muchos de ustedes yo puedo nombrar cualquier país que está aquí Bolivia con Marcela Chile con Pedro Burtro Perú con Alberto Rocío todavía no hemos estado juntos en vivo pero espero que en un viaje en 2024 estamos pasando por Trujillo para hacer un evento contigo Ecuador yo conocí Gabi yo conocimos Jenny cuando tenía 18 años entonces y ahora está casada y y a Gloria también hace muchos años y y Colombia entonces lo que estoy diciendo que nosotros en este negocio formamos historias con personas y esas historias son muy importantes cada uno de ustedes aquí tiene su historia ¿no? y yo creo que que yo voy a comenzar hoy Gabi si me permite sweetie yo voy a brincarme ahora en esta y compartir un poco de historias con ustedes y porque eso es importante yo creo que muchas veces nosotros vemos esto como vender frascos ¿no? vamos pescando buscando personas para vender frascos si hay ventas yo he vendido mucha mercancía a través 20 más de 25 años ya pero en realidad la red el objetivo es formar comunidad equipo familia y la manera de construir una familia una comunidad un equipo es construir desarrollar historias con personas este es un negocio de personas y por eso sinceramente Zoom esto Zoom tiene su lugar pero no es la mejor manera de formar relaciones ya ya tenemos relaciones con muchos de ustedes pero eso fue en presencia en Bolivia cuando conocimos Marcelo Bolerín ¿no? o Benito o muchos de ustedes en nuestros viajes Zoom es bueno para conectar es bueno para enseñar es bueno para introducir yo voy a hacer un Zoom con una persona que es de China mañana o lunes y está lejos entonces pero es más trabajo por Zoom porque no hay sentimientos no puedo pasar la mano no puedo mirar los ojos y por Zoom por la cámara no se siente emoción pero es bueno tiene su lugar entonces mi fórmula de construir la red la familia es seguir haciendo reuniones en presente me encanta de estar con las personas y voy a compartir unas fotos con ustedes ahora porque estamos hablando de historias este mes de diciembre entonces voy a seguir trabajando así en los últimos 90 días he estado en Brasil Malasia Singapur con Gabi en Costa Rica y ya estamos descansando un poco en diciembre pero vamos a salir otra vez en enero febrero vamos a tocar Brasil Ecuador con Gloria y Jenny las personas en Ecuador espero el próximo año visitamos como yo dije Perú y si Benito llega a Brasil que queremos visitar Benito allá en Puerto Alegre Brasil pero mira historias esto la conexión con las personas y por eso me da mucho orgullo ustedes que han estado con nosotros por tantos años que siguen con persistencia constancia tenacidad pero es importante que nosotros analizamos con quien estamos formando historias estamos pescando buscando personas nuevas siempre y yo quiero compartir dos historias nuevas con ustedes hoy y tengo una persona un invitado mío que ya está en 4life yo tengo mucha esperanza estoy muy entusiasmado para trabajar con él él está bajo frontal de Gabby ahora está en México lo voy a introducir ahora hoy se llama Christopher está en el Distrito Federal de México el cual sinceramente estoy emocionado porque Gabby ustedes saben que Gabby es mexicana nació en México y tiene familia en DF el Distrito Federal entonces ahora vamos a poder visitar la familia de Gabby y trabajar con Christopher allá en México pero eso vamos a esperar hasta el fin yo voy a compartir mi pantalla y compartir con ustedes un poco de historias y yo sé que tenemos historias con muchos de ustedes pero la mayoría de esas fotos son recién conectado con unas personas con quien hemos estado recién en los últimos 90 días y mostrando fotos antiguas de cuando conocimos a estas personas hace 20 años entonces tengo que compartir mi pantalla aquí no sé si Marcelo si recibiste mi mensaje ah sí lo recibiste gracias ya puedo compartir mi pantalla ok ahora ustedes deben poder ver mi teléfono celular ahora lo puede ver estamos viendo de ahí ok bien ok voy a compartir ahora ah disculpa unas fotos voy a comenzar aquí hablando de historias ok no sé si se ve mejor así ¿se ve bien ustedes así? si lo pones de forma un segundo si lo pongo así mejor ahí se ve muchísimo mejor ok listo ok este es un viaje que Gaby y yo hicimos hace el mes pasado a Singapur Malasia me gustó porque Gaby está ahí haciendo negocios en el avión no es su suite en el avión y es un gran beneficio ese negocio trabajamos fuerte ¿no? y como dice Benito ¿no? que cuando estamos ganando dinero nosotros podemos elegir en lo que invertimos y la verdad Gaby y yo nos gusta siempre viajar volar en estilo entonces este es el suite de Gaby viajando a Singapur es cuando llegamos a Singapur esta es nuestra primera reunión con presidenciales y arriba de nuestro equipo en Singapur desculpa Malasia cuando llegamos a Malasia todo eso son presidenciales y arriba es nuestro oro más joven de For Life Kaishin es el más joven de oro y es muy muy buen motivador él trabaja bien con jóvenes él entiende bien la parte como piensan no sé cómo se dice Generation X y Z X y Z los nuevos que sinceramente no tiene paciencia para nada su tiempo de atención son como segundos ni minutos pero sabe cómo trabajar con los jóvenes ¿no? Kaishin el oro más joven de For Life ahí está Kaishin otra vez hablando allá en Malasia ok estas personas ah disculpa a ver si puedo hacerlo más grande esto ella es una actriz y él esos son nuevos presidenciales desde los últimos cinco meses son presidenciales en Brasil se llama Eduardo él le gusta Yepi todos nosotros decimos Mr. Yep y su esposa Daisy entraron For Life en julio y lograron diamante presidencial ella es una actriz él fue presidente de un banco no sé cómo se dice HSBC HSBC Brasil y por qué ellos harían multinivel tienen dinero van a ver les voy a mostrar un parte de su casa en un minuto porque me invitaron para quedar en su casa ustedes me conocen a mí sinceramente no me gusta quedar en las casas de personas porque no duermo bien y estoy viajando y el hotel siento neutral y no siento como si estoy molestando a nadie pero yo dije sí voy a quedar en la casa porque ellos no me dejaron de quedar en el hotel pero ellos aman multinivel aman este tipo de negocio porque ve potencial ellos le gusta ingreso residual hasta que a ellos le gusta la luz le gusta hablar enfrente de la gente es una actriz entonces le gusta el escenario también no sé si puede ver ella pero está en físico culturismo enseña como life coach personas pero se llama daisy y eduardo yepi es usted eduardo en la casa cocinando para mí y para otros lo que me encanta ahí está él voy a hacer el video a ver no sé si disculpa tengo que ver si estoy compartiendo yo creo yo creo dime marcelo si puede escuchar el sonido que estamos con yepi que está ya está cocinando barbecue la yuri ensalada cómo se llama eso farofa 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 de cebola de cebola listo los brasileros les gusta mucho como se dice churrascaría churrasco no ellos se dieron cuenta que a mí me gusta yuca ustedes saben que me encanta la yuca me prepararon este tiene varios nombres macachera mandioca aipín yuca varios nombres en brasil tiene la yuca pero es daisy con su nuevo diamante maría ahora genato bueno los dos tienen barba genato está bueno a mi derecha está parado genato es nuevo presidencial elite allá en brasil esa fue primera reunión en goyaña goyaña brasil primera reunión como 250 personas llegaron fue muy muy buena reunión me encantó el formato que lo hicieron pero renato él ha estado en otros multiniveles él estaba en jino de estaba en herbal life él aprendió en herbal life hace varios años entonces él casi dejó la industria porque porque en jino de se cayó mucho por cambios de plan de compensación los fundadores se divorciaron se pelearon muchas cosas pasando de la cultura y y gente se salieron entonces pero él como yo porque yo casi dejé la industria también no hay otro modelo de negocio que tiene tantos beneficios de tener su propio negocio sin las responsabilidades sin los riesgos pero tiene que elegir y estar con una compañía buena una compañía que tiene la visión de construir un legado con productos de ciencia y sigue investigando para traernos algo nuevo el cual vamos a escuchar en la convención hay cosas nuevas que van a introducir entonces lo que me encanta lo que Benito ha dicho varias veces que lo que él le gusta a través no sé cuántos años Benito ya 20 años por ahí sigue llegando su cheque el cheque sigue llegando ¿no? y yo conozco muchas personas que se han han estado decepcionado por lo que pasó pero no fue el modelo de negocio fueron las personas con quien estaban asociados con buenas personas como David Lisenby buena compañía con Danny Lee ¿no? y los ejecutivos de 4Life buenos productos buena oportunidad el futuro es buenísimo es lo que vio Renato y él yo creo que va a lograr bronce en diciembre está muy cerca de lograr bronce y entró en julio también ok disculpe este ya es el pasado tiene pelo Juan Rosado y Damaris eso fue hace 20 años hace 20 años y ahí está Gabi y yo yo me veo más viejo creo hace 20 años entonces ese es Leandro Leandro es nuestro bronce logró bronce hace tres meses en Brasil y él está haciendo reuniones en casas es una reunión en casa que él me mandó un video decía ustedes ven Leandro como Alberto mostró los lo que están patrocinando las más personas allá en Brasil Leandro siempre está en los primeros 10 allá en Brasil ahí está Juan él no tiene pelo ahora por eso tiene gorro estamos en Brasil eso fue hace un mes en Brasil mi primer evento de fútbol profesional no primero nunca he estado en un estadio y los brasileños se ponen locos con fútbol hasta que están peleando y hay mucha emoción pero fue muy divertido de ver un juego de fútbol profesional muchos conocen él también eso fue hace 20 años con Herminio Yadira Nevarez con David y Bianca Lizenby hace 20 años eso fue es nuestra historia eso es más recién esto fue hace en mi viaje a Brasil hace un mes con Neussi si puede Neussi está casi fuera de la foto es un nuevo equipo de Neussi en Belén Benito sabe dónde es Belén ¿no? Benito está cerca de la frontera de Venezuela un pequeño lugar yo fui ahí y muchas personas dicen ¿por qué va a Belén? es muy pequeño porque hay gente trabajando ahí construyendo y esa gente conoce gente en Sao Paulo conoce gente en Portugal conoce gente en varias partes del mundo globalización no importa si usted vive en una isla en el Caribe con una población de 100 personas usted puede hacer un negocio como mostró ahora Alberto Jillian Jillian Nuevo Diamante y Claudia bueno Claudia está trabajando con Jillian ella vive en San Martín por la parte francés porque hay parte francés y otra parte Dutch no sé cómo se dice Dutch pero ella vive ahí y no es grande pequeña pero ella usando Zoom y teléfono pero yo hablé con ellos ayer ellos van a construir en San Martín van a van a llevar For Life y los productos a San Martín nunca sabemos quién conoce quién aquí está nuestro amigo muchos de ustedes conocen Anderson Carpes él está muy orgulloso por sus tacos mira no hay tacos como en México México está muy famoso por tacos pero Anderson él cocinó tacos para sus nuevos presidenciales Felipe Bajos y su esposa Sani en la casa de ellos eso fue en Arcaju el mes pasado queijo y ese queijo queijo prato no cualquier tipo de queijo llega cadá Gabi Gabi I'm sorry but my taco is better son los mejores tacos del mundo ya tengo la grabación entonces disculpa y por qué estoy compartiendo eso historias nos reímos nos divertimos formamos historias relaciones con personas bueno un taco es un taco con queso con carne con salsa pero es la relación el evento que es importante como estos eventos que estamos haciendo ahora entre nosotros esta es una historia que quiero compartir con ustedes de mi padre mi padre va a cumplir 90 años y él entró al hospital este año en junio operaron lo dieron un nuevo válvula de su corazón válvula de puerco lo dieron entonces durante la surgía le pegó una infección no sé cómo se dice en español pero MRSA es una bacteria súper bacteria la mayoría de personas se mueren él no pudo caminar porque entró su espina no pudo caminar y estaba en el hospital por un mes completo y los médicos pensaron que iba a morir él sobrevivió y sinceramente yo tengo que decir que eso fue por los productos por factor de transferencia su sistema inmunológico fue bastante fuerte para combatir pelear en contra esa bacteria y ahora yo estoy con él en la casa parece Santa Claus con su barba ahora pero ahí estoy con mi padre que ya va a cumplir 90 años ahora Viola Davis la única actriz en el mundo que ha ganado un premio Academia un premio Emmy y un premio Golden Globe en el mismo año no existe ningún otro y si usted quiere ver en Google Viola Davis muy famosa actriz ella no va a construir un negocio For Life porque es famosa actriz ella gana millones actuando en Hollywood pero ahora en cada película que ella hace pide los productos de For Life para que los que están actuando con ella puedan consumir los productos y conocer los productos ella actúa como un embajador de For Life y como ella fue introducido a For Life Gabby McLean ahí está Gabriela McLean su entrenador físico si usted busca Gabriela McLean o la página web gabriela mcclean.com puede ver que es entrenador para celebridades y Viola muchas veces tiene que subir de peso y bajar de peso según su como se dice de lo que está actuando ella hizo una película Ma Rainey Ma Rainey Viola Ma Rainey era una una mujer una mujer de color muy famosa en las en 1920 por ahí y la parte de que Viola tenía que actuar ella tenía que subir como 80 kilos 80 kilos subir de peso y después perder todo para actuar en la reina mujer woman king porque ella estaba peleando no entonces está muy flaca aquí y ahora pero ella subió como 80 algo kilos para Ma Rainey gabriela mcclean le enseña le entrena de cómo hacer esto ella ama los productos de for life eso fue recién en nuestro viaje a brasil no en costa rica hace como tres semanas con david lismi ahí está con juan rosado este es lia nuestro nuevo platina nuevo platina ella recibió no sé si puede verlo lo dieron su nuevo rolex cuando llega platina recibe un rolex no es un regalo de la compañía ya está ella con su nuevo rolex iván rodríguez varios de ustedes conocen iván y con hermano nevares iván es nuestro platino de puerto rico en puerto rico salió cinco platinos en una pequeña isla de tres millones estoy con iván y con herminio mira eso es un poco chistoso ¿dónde puede ver su CEO bailando en un barco así mira es lo que me encanta de las personas de for life son realistas son real ¿no? les gusta divertir pero también ellos toman negocio en serio pero hay que una cosa que yo dije mucho en este viaje de costa rica nosotros trabajamos fuerte y jugamos fuerte play hard work hard ya estamos ya en costa rica unos ese fue el viaje de oros y platinos bien lindo ¿no? ahora estamos hablando de historias muchos muchos de ustedes siendo latinos el juego más popular es fútbol soccer ¿no? la copa mundial ahora en béisbol la copa mundial se llama series mundial world series el jugador número uno yo no sé ¿quién es el jugador de fútbol número uno en el mundo? ¿Messi? yo no sé ¿no? a ver Benito ¿quién es número uno en el mundo? Cristiano Ronaldo ok ok Ronaldo ok Marcela entonces este es número uno en el mundo de béisbol Edgar Rentería y sabe no es americano él es colombiano es lo que me encanta de libertad ¿no? una persona de un país como Colombia puede llegar a Estados Unidos y ser número uno en el mundo de béisbol él ha ganado cienes de millones de dólares por tirar una bola y batallar una bola ¿no? entonces aquí está Edgar tomando su río vida él también ama los productos y es un embajador de 4Life ahí está Edgar con su su no sé cómo se dice chaleco 4Life jacket ¿no? está Edgar con nuestro hijo Brandon y un amigo esa es la cancha de San Diego aquí profesional de béisbol llegó y él le encanta ama 4Life pero está después siempre tomar tiempo con conmigo con Gabi con nuestros hijos buen hombre muy buen hombre Costa Rica otra vez recién ahí está nuestro oro elite José Luis Martínez con los lentes y su esposa María es oro elite de la República Dominicana República Dominicana mira hay que pensar ustedes si ustedes harían esto es más de una milla más de una milla no debe ser mayor debe ser la misma velocidad de producción de consumo porque solamente el producto mucha producción eso lo va a decir en el cartón o sea 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 o sea en el cartón o sea en el cartón en el cartón la República Dominicana ha entregado la oportunidad de que pueda comprar 1.900 oros desde India India que estaban ahí en el viaje este fue el último día último desayuno ahí estábamos con Esles Cabrera José Luis Martínez y su esposa María con Dave Nash el presidente internacional en el desayuno antes de volver a la casa ahora este es un forte estilo de vida mira muchas personas preguntan a mí Dave si tú pudieras vivir en cualquier parte del mundo ¿dónde sería? ¿dónde estoy? yo estoy en la casa de mis sueños tengo una vista del mar ahí está bajo San Diego tengo una montaña de 7 hectáreas yo sé que parece que estoy presumiendo pero la verdad trabajamos fuerte para que nosotros podemos vivir nuestros sueños y me encanta yo amo donde vivo ahora aquí en San Diego California afuera de la ciudad ¿no? entonces a ver último que quiero decir es esto nuevas historias Alberto mostró Leandro el foto de Leandro no el foto perdón que es número no sé si fue 10 o 12 en Brasil pero este joven aquí tiene 26 años que está entrando es un multinivelista que entró a multinivel con 18 años y ha estado arriba abajo arriba abajo brincando y está muy emocionado ¿por qué? porque encontró For Life en Brasil entonces está comenzando su historia ¿no? ahora historias nuevas quiero compartir con ustedes y yo yo voy introducirle ahora a Christopher a ver voy a si puede invitar a Christopher de abrir su micrófono por favor Marcel Christopher Mora está aquí Christopher Mora Castro un poco de esta historia que yo quiero compartir a ver si Christopher está a ver debe estar a ver Christopher ¿está Christopher? está lo puse como co-anfitrión para que maneje su micrófono Christopher bien ahora un poco de la historia de Christopher yo no conozco Christopher en vivo solo por Zoom hemos hablado mucho por WhatsApp pero una gran parte de este negocio bueno yo creo que casi 100% es seguir hablando y seguir preguntando sus conocidos si ellos conocen a alguien que está interesado en ganar un dinero extra construir un negocio conmigo o con usted o una persona que está muy metido o le interesa mucho la salud y bienestar no me gusta hablar de nutrición mucho porque nutrición es no específico bueno bueno no me gusta decir nutrición porque muchas personas piensan hay mucha nutrición afuera y sinceramente factor de transferencia no es algo que lleva nutrición si pensamos educa nuestro sistema inmunitario gold factor no es un producto que tiene nutrición pero ayuda una persona de disminuir el proceso de envejecer no ayuda los los huesos de artritis no oro cuando lo tomamos no tiene ningún valor nutricional entonces yo a mí me gusta hablar de salud y bienestar bueno bien entonces yo tengo relaciones con personas hace muchos años uno de ellos es René un amigo mío yo conocí René en 1993 93 en México DF yo estaba ahí haciendo capacitaciones de red de mercaderos por una compañía que se llama Niken y luego Enrich International y yo conocí a René porque ella trabajaba en una pequeña bodega y a través ¿qué será? 93 2003 13 20 30 años a través 30 años hemos mantenido contacto y él me mandó un mensaje hace unos meses atrás diciendo Dave me mandó un mensaje porque Dave estoy en Tijuana y yo estoy dispuesto a cruzar la frontera San Diego si tú y Gabi tienes tiempo y podemos almorzar para comer yo le mandé mensaje René que bien yo te recojo en la línea en la frontera y vamos a comer entonces nosotros fuimos aquí en San Diego a comer mariscos juntos y durante la cena yo estaba hablando con él estamos riendo divirtiéndonos yo dije René ayúdame hombre tú conoces mucha gente si tú encuentras una persona que tiene interés en construir un negocio en construir una red en libertad financiera o una persona que tal vez le interesa salud y bienestar ¿no? dime entonces me mandó un mensaje después como unas tres semanas diciendo Dave yo conocí una persona y yo voy a decir a Christian que si él puede compartir la historia como conoció René entonces René me introdujo a mí a Christian Christian Castro Christian Mora Castro y ahora Christian está comenzando su historia de For Life disculpe yo sé que estoy hablando mucho entonces quiero presentar a Christian Christian si puede comenzar nomás diciendo un poco de cómo tú conoces cómo me conociste a mí por René y también un poco de tu historia quién es Christian Mora porque Christian si puede ver lo que está llevando de Diamond él tiene su línea de ropa qué interesante de Diamond diamante somos diamantes en For Life me encantaría que nosotros usamos esta la ropa de Christian porque somos diamantes pero Christian si puede compartir cómo llegaste a conocer a mí y un poco de su historia por favor Christian claro claro que sí cómo están muy buenos días familia For Life cómo están desde México saludos para mí es un gusto y un privilegio estar hoy con ustedes escuchar tantas historias de éxito que me motivan y miren se me enchina la piel de escuchar tantas personas exitosas tantos líderes conectados tantas personas soñadoras que están buscando crear y obviamente dejar un legado en México para ustedes para sus familias y evidentemente en ese trayecto transformar tantas vidas para mí es un gusto y un privilegio y hoy estoy sumamente contento por ser parte del equipo de mi gran líder y mentor Dave y estoy sumamente contento y más que hoy en día empezamos a trabajar el tema de la salud yo creo que después de esta pandemia hay que aprovechar toda toda esta infraestructura que sucedió todo este acontecimiento que pasó de la pandemia para crear obviamente el tema de la salud así que pues bueno voy a platicarles un poquitito acerca de cómo cómo llegué con este gran líder con Dave es a través evidentemente de René René es un compañero literal que lo conocí en el tema del gimnasio estamos en una cadena de gimnasios que se llaman Smart Fit y ahí platicando con él nos hicimos amigos él me veía entrenar muy rápido muy fuerte y pues siempre me decía oye cuánta energía tienes oye qué haces para tener energía le dije bueno yo me dedico también al tema de dar asesorías dar entrenamientos y platicando con él se hizo amigo y después se hizo cliente de mi marca que se llama Fit Diamond es una marca de ropa deportiva enfocada a hombres y mujeres de todas las disciplinas es simplemente ropa para hacer ejercicio cómoda y que te vas a sentir increíble al estarla utilizando él se hizo cliente y fíjense lo que es el querer y el desear y sobre todo dictarle al universo dictarle a Dios lo que quieres y lo que deseas de pronto me doy cuenta que René tenía experiencia en el mundo de las redes de mercadeo y yo ya tuve experiencia siendo networker también aplicando el tema de las redes de mercadeo en otra compañía totalmente diferente pero me despegué hace cinco años del mundo de las redes y platicando con él le decía oye estoy buscando una compañía que me dé soporte y que y que sea una compañía real que sea una compañía que podamos impulsar y crecer juntos quiero ser coach de una compañía quiero empezar todo este mundo de la salud del fitness aportarle un equipo todos los talentos todas las habilidades que he desarrollado durante muchos años y de pronto de verdad o sea se le iluminaron los ojos a René me dice justamente tengo a la persona correcta a la compañía correcta para que te sientes la escuches y veas lo que se está teniendo obviamente me dio una edificación increíble de Dave me habló maravillas del tiempo que llevaban de conocerse de todo lo que ha generado en el transcurso de muchísimos años en la historia de For Life y me enamoró obviamente me enamoró el tener un mentor el tener una persona en la cual pueda aprender en la cual me pueda apoyar y nos sentamos en un Zoom y en un día solamente en un día en un bueno ni siquiera fueron una hora creo que fue un ratito más de una hora nos dimos cuenta hicimos ese click Dave y yo en el que estaba fusionado mis deseos las ganas que tenía de emprender las ganas que tenía de volver a regresar a este mundo de las redes de mercadeo que les puedo decir que a mí en lo particular las redes de mercadeo me cambió la vida me dio la oportunidad de ser una persona que no fuera nada más empleado sino fuera dueño de su propio tiempo dueño de su negocio que pudiera tener un capital que me permitiera diversificar y crecer y que bueno hoy en día estoy sumamente agradecido por la industria del network marketing y regresar de nuevo con una persona como Dave con una compañía como For Life me ha regresado las ganas y sobre todo el entusiasmo de poder dejar ese legado que en algún momento ya tenía como trascendencia como una idea muy muy importante digo obviamente siempre a través de la lectura porque es importante yo lo escuché hoy en toda la capacitación que de verdad me voló la cabeza el ver que tenemos personas que están teniendo resultados y que simplemente es escucharlas y tomar acción porque de nada sirve solamente escuchar y no tomar acción entonces regresando al punto más importante es René me presenta con Dave hacemos click y hoy en día ya estoy firmado ya soy parte de la compañía estoy muy contento tengo una serie de ideas serie de cosas que quiero empezar a incursionar para ustedes que podamos ustedes también utilizar lo que a lo mejor voy a empezar a crear de contenido para que la gente también empiece a tener no nada más el tema de tener buenos productos sino también podamos ejercer esa parte del ejercicio que es importantísima y bueno yo estoy muy contento y de verdad feliz para trabajar con ustedes y evidentemente siempre 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 en modo alumno para que esto pueda funcionar así que eso es un poquitito de mi historia de cómo llegué acá con Dave sí yo ya tengo un tiempecito que hice redes de mercadeo solamente lo hice tres años tres años y medio aproximadamente fui networker pero bueno es una de verdad una locura el mundo de las redes de mercadeo si tú estás acá desde hace tiempo o llevas muy poco tiempo te puedo decir que estás de verdad en la industria correcta en la compañía correcta y evidentemente siguiendo los lineamientos de tus líderes de tus mentores vas a poder llegar al resultado sí o sí así que hoy feliz porque mi marca precisamente se llama diamante porque lo que uno busca siempre es ser un diamante en todas las áreas de tu vida entonces siguiendo esta metodología del diamante es brillar es realmente tener un valor más agregado al mundo hacer que la gente brille contigo hacer que la gente sea parte de una comunidad y una familia eso es yo creo que de las cosas más importantes así que muchas gracias Dave por darme este espacio y por darme esta bienvenida y para mí es un gusto un privilegio si tienes alguien en Ciudad de México alguien en Querétaro que también está muy cerca estoy acá para ayudarte estoy acá para servirte y enhorabuena muchas gracias 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 Christopher mira una cosa que yo creo que es importante estamos hablando de historias y yo creo que este primer Zoom que yo hice con Christopher sinceramente va a ser una gran parte de la historia porque Christopher si pensamos este primer Zoom fue muy emocional nos reímos juntos pero lloramos también o sea fue muy emocional porque tú tienes sueños tú tienes deseos de hacer algo grande de construir algo grande grande y así ya podemos hacerlo juntos y a mí me da propósito Benito habló ahora hoy de propósito purpose y la verdad me encanta ahora de que bueno yo vivo cerca México 20 minutos a la frontera pero podemos tomar un vuelo de la verdad de aquí a Utah y aquí a México es casi igual de vuelo y trabajar allá en México ayudando construyendo en México y yo creo que vamos a estar hablando mucho de ese primer Zoom en 5 años 10 años adelante donde nosotros nos conocimos ¿no? otra cosa metas yo hablando con Christopher ya fijamos metas diamante en diciembre llegar a la convención en abril entonces ustedes siendo parte de nuestra familia for life nuestro equipo embajadores van a ver o sea Christopher se está declarando ahora está declarando que él va o sea como dice en Brasil vamos que vamos entonces yo estoy muy emocionado ahora es nueva historia que estamos desarrollando ahora Christopher gracias por tomar el tiempo hoy también yo creo que vamos a ver mucho de Christopher a través los zooms hasta que va a participar Christopher es un coach es un gran líder él va a seguir formando su historia armando su mensaje para poder compartir con nosotros en varios de las reuniones como hemos escuchado otros hoy bien ahora otra pequeña historia que quiero compartir rápido otra línea bueno el mensaje mío en esta ahora este tema es nunca quemar fuentes nunca René hace 30 años ¿no? y yo sigo manteniendo esa relación y mira como la fortuna que ha llegado con Christopher otra persona que ha entrado a For Life ha salido a For Life ha entrado a For Life cinco veces ha entrado ha salido me llamó recién diciendo Dave tengo una persona que yo creo que va a ser muy buena y el momento que yo hablé con otras personas dicen todos ay por favor Dave él viene y va viene y va viene y va es lo mismo mira yo no sé si es parte de mi forma de ser pero yo yo tengo fe tengo fe en personas yo confío en personas cada persona tiene su momento que cuando está listo para ya ya me voy a declarar ya estoy cansado de la pobreza o estoy cansado de medio mediocresía se dice de ese mediocre yo quiero algo mejor este señor volvió a la mesa me llamó y él me presentó a una persona buenísima él fue número uno uno de Herbalife en mil novecientos ochenta cuatro ochenta cuatro Dan Thalo se llama yo lo busqué en el internet es cierto ganó en un año tres millones de dólares con Herbalife pero Herbalife se cayó en ochenta y cinco por problemas de Mark Hughes el fundador encontró el FDA de Estados Unidos toda la compañía se yo no sé cómo sobrevivieron parece un gato tiene nueve vidas pero sobrevivieron ellos pero el negocio de él se fue por bajo hubo una demanda entre él y Herbalife él ganó es de una de las raras veces que un distribuidor ganó una demanda normalmente las compañías ganan porque tienen mucho dinero él ganó dejó la industria ha estado en varias cosas muy profesional quiere volver a red de mercadeo quiere volver de construir y Ron él encontró a Ron yo no sé sinceramente exactamente cómo pero cuando Ron me introdujo a mí a él él ahora está construyendo y está trayendo buenas personas a la mesa ¿por qué? porque tiene experiencia lo que estoy diciendo es historias historias seguimos desarrollando historias entonces espero que todos nosotros seguimos el camino formando más historias con más personas pescando comenzando nuevas relaciones sirviendo el upline sirve el downline esta es muy 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 importante de siempre nosotros tenemos la filosofía de ser buenos servidores a nuestras personas en el downline entonces gracias a todos ustedes hoy disculpa porque hemos pasado mucho el tiempo quiero pasarlo a Gabby para cerrar Christopher gracias Benito Alberto Gloria Rocío Jenny Marcela siempre siempre Marcela por juntar todos nosotros y preparar todo para nosotros muchas gracias Claudia también por su persistencia paciencia yo mandé un mensaje clave porque yo no pude entrar hoy por el link yo uso el calendario el link está equivocado en el calendario y Christopher también no pudo entrar pero lo arreglamos no hay problema les amo mucho todo 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 ustedes y bueno voy a pasar el micrófono a Gabby mi esposa sweetie por favor para cerrar gracias gracias a todos por estar en esta reunión tenemos básicamente 51 personas vamos a invitar para la próxima vez cada uno de nosotros 3 3 5 10 inviten a su red es es la verdad esas presentaciones son muy informativas los que preparan estas 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 motivaciones la verdad no les costó a ustedes nada participar y hay muchos programas que cobran mucho dinero por esas presentaciones así que espero que tomaron notas porque la verdad fue muy fue muy bonito esta presentación que cada uno de ustedes participaron muy brevemente este mes de noviembre pasado yo siempre ordeno mis regalos que voy a dar a mis familiares a mis amigos y mis favoritos productos son de For Life así que nomás quiero recordarles que si van a dar regalos de For Life este mes de diciembre por favor ordénelos hoy en cuanto puedan yo siempre ordeno kits de aqua ordenes en hace que 12 porque tengo muchos regalos que dar a las personas que la verdad amo y estimo mucho también este si me conoce yo soy una persona que me gusta hacerlo a mí a mí me gusta hacer cosas y este hago mis propias camisas para regalo esta es una sudadera muy bonita esto lo voy a estar mandando a unos socios aquí en Estados Unidos y a nuestra nueva diamante Jillian ya tengo tiempo diciéndole te voy a mandar algo pero ahora que hizo diamante pues la quiero felicitar y le voy a mandar un regalo especial también este camisas así las hacemos aquí en bueno yo las hago a veces mi hijo me ayuda a veces no o sea esto es lo que necesito Christopher para el gimnasio encantado cuando cuando veamos a México vamos a ver qué tiene él para que podamos comprar también de él bueno también regalitos para cumpleaños esta va a ser para una amiga de la iglesia que fue su cumpleaños el mes pasado y no la he visto porque hemos estado viajando bueno este le compré una toallita para secarse el pelo y le voy a dar un acondicionador y un shampoo de foray no sé si en su país lo tengan pero esto la verdad a mí me fascina que podamos compartir nuestros productos y son cosas que lo van a usar van a usar porque le puedo comprar unos vasos para tomar sus bebidas pero para mí esto es mucho más práctico y luego para navidad bueno esto lo uso para muestras pero nada más lo hice para para ver que que cabe muy bien una bolsita chiquita pero la verdad puedes regalar tu a mí me encanta dar de regalo el agua de lodo volcánico y también la crema de rainburst de agua pero en este instante yo a veces abro las cajitas y le pongo mi código cuere atrás para que si quieren ordenar puedan hacerlo y pues si un regalito para la piel este es muy útil a mí me gusta comprar como se dice en español radio frequency es una frecuencia que te pones en la cara y ayuda a que las cremas penetren más profundamente y te queda la piel la verdad con este aparatito te queda mucho mejor a ver no se les olvide ordenar sus regalos esta semana para que le lleguen a tiempo para navidad bueno ya estamos a primero no estamos a segundo así que todavía tienen tiempo no para que les lleguen los regalitos de navidad otro tema que quiero también mencionar le mandé un texto a jerusa jerusa con jenna lesen vi trabajan para la fundación for life y quería saber yo qué proyectos tenemos para la fundación de bianca y este estoy esperando respuesta de jerusa que le mandé anoche texto y es una mujer muy ocupada así que entiendo pero en estos momentos si abres tu app de for life y quieres digamos poner adicional en tu programa de lealtad en estos momentos puedes poner de un dólar cinco dólares diez dólares en tu programa de lealtad o sea que así no piensas si quieres dar donación de cinco dólares diez dólares hasta de un dólar puedes hacerlo y mensualmente te lo cobran en tu en tu en tus productos otra cosa que les recomiendo que vean es el libro que escribió bianca y la verdad este libro ya lo ordené dos veces y no me ha llegado a mí así que no sé qué pasa se me hace que va a la a la dirección que damos para no sé pero voy a conseguir este libro este aquí en Estados Unidos tenemos una esfera de fundación que se me hace tan bonita y tan sencilla esa es otra donación que va a nuestra fundación en honor de bianca hay que compartir a todos nuestros socios afiliados este que puedan donar por lo menos cinco dólares al mes y juntos podemos hacer la diferencia y hacerla en la memoria de bianca algo muy muy este para cambiar el mundo eso es básicamente la vida de bianca ella cambió el mundo para todos nosotros y mundialmente hasta gente que no la conoció por medio de la fundación benefició mucho de esta fundación que bianca y debilism empezaron y que ahora es es algo que que podemos continuar y fortalecer y que orgullo nos va a dar cuando vayamos a convención y veamos que las donaciones han han triplicado han han subido 500% la verdad porque nuestra donación va a muchas causas de orfanatos a lugares donde hay desastre a guerras donde hay guerra o sea que nuestra fundación por medio del programa fortify que da comida a los niños que a las familias no solamente a los niños a las familias que tienen hambre mundialmente podemos cambiar el mundo sin saber no un dólar puede hacer la diferencia y si cada uno de nosotros diéramos un dólar y digamos hubriera medio millón de personas en el mundo de afiliados digo afiliados que están donando un dólar cuánto cuánto cambiaremos el mundo así que por favor consideren poner una donación en su programa de lealtad y así continuar nuestra fundación en honor de Bianca los queremos mucho y hay que seguir hablando con tres personas diarias cada mes si serían 90 personas al mes y si pueden hablar con más hablan con más tengo muchas ideas pero ya no hay tiempo así que los queremos mucho gracias por estar en esta reunión de Zoom y tomar el tiempo que han tomado los queremos gracias se la paso Marcela muchísimas gracias querida Gaby muchas gracias Dave muchas gracias equipo qué maravilloso evento hemos tenido hoy gracias Gloria gracias Jenny gracias Joana Paola Alberto Benito por supuesto Rocío Florian por supuesto también a Christopher y a nuestros queridos platinos Gaby y Dave y Jenny también muchas gracias espero que hayan disfrutado este maravilloso evento hoy nos hemos reunido líderes de 20 países en honor al tiempo no los voy a nombrar a todos solo vamos a hacer un pequeño saludo para Laura Silva desde España que hoy nos ha acompañado y también a nuestra querida Belkis Castro que está por primera vez en este evento aunque ella asiste también a otras conferencias muchísimas gracias a todos los quiero dejar cordialmente invitados a nuestras siguientes conferencias gracias